Empezamos divirtiendo en un momento Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Pausa en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo, todos que se dicen que empieza lo bueno José Luis ya se está alistando, prenda la parilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, salen desde el bar, va a comenzar José Luis Sagan Ya va a comenzar, salen desde el bar, va a comenzar José Luis Sagan Invitados, muchachelas, cotorreos de la buena Baile con la raza plena, risas como un tomo, yeah Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos pa' adelante, que seguimos con Sara 1, 2, 1, 2, probando Switchers, cámara, invitados Ya estamos por comenzar, no se desespere, en un momento comenzamos No se olvide de compartir, para que así nos vea mucho más gente Estamos en Sagar desde el bar Estamos por comenzar, desde Monterrey pa'l mundo Sí señores estamos en vivo, como todos los martes, con un ambiente espectacular Esto es Sagar desde el bar Qué chulada señores Oye, gracias, gracias público conocedor, para la gente que se empieza a conectar Siempre empezamos este programa diciéndoles que nos comparta Para que más gente se sepa, sepa de lo bien que nos vamos a pasar esta noche Voy a estar rodeado de puro talento, de la comedia Aparte viene un pianista excepcional, que ahorita ustedes ya lo conocen, es de aquí de la casa Siempre que necesitamos calidad en los pianos, siempre está aquí al pie del cañón También el relamido lo van a ver Pero fíjense nomás lo que nos espera Mais Salazar, Rogelio Ramos, Aldo Chou, José Luis Sagar juntos para usted esta noche Aquí en Sagar desde el bar Pocas veces van a ver esta cartelera Hace más de un año que no venía a ver a mi compadre Aldo y Rogelio Ramos también Había venido a dar un anuncio de una función De una mención que tuvo un teatro aquí, el Río 70 Me acuerdo y vino, pero ya, pero ya van a estar esta noche para ustedes Contando anécdotas, contando chingaderas Para que me ayuden las menciones también Porque traigo una hueva de hacer menciones ahora Pero traigo a profesionales ahora sí Vamos a cantar para ustedes, nos vamos a divertir Oye, yo vengo desveladón, no dormí bien Si me ven medio apagado es porque dormí yo creo que unas tres horas y media Andaba con unos amigos jugando póker Y ya tenía rato de no ir a jugar póker Sí, fíjate que me fue bien, gané poquillo Pero me dio permiso mi mujer después de un chingo De que no, que mejor conmigo y con mis hijos Y me voy compadre con la tranquilidad de que de repente dices Bueno, en mi colonia no ha habido tantos asaltos No ha habido tantos problemas de delincuentes, de inseguridad Pero la inseguridad está en todo el mundo ahorita En Florida me encontré una de las notas que nos causaron así como extrañeza Oye, ando con unas pinches palabras bien mamonas compadre Oye, pues no crees que en Miami unos señores se metieron a robar una casa Y cuando se metieron a robar se dieron cuenta que dentro de las cosas que estaban en una casa Había muchos juguetes sexuales, güey Esposas, látigos y mesas para amarrar Unas maresonas así que Y aparte vibran las hijas de la chingada Se hacen así, la chingada Y estos se sacaron de onda Y pensaron ellos, ya en las declaraciones de ellos Porque dijeron, no, pues pensaron que era de alguna mujer Que le gustaban todos esos actos No papá, era de un cabrón Ah bueno, los ladrones Esto pasó en Florida Pero los ladrones eran dos Uno de 54 años y uno de 36 De 36 años Y como pensaron que era de una muchacha se equivocaron Porque era de un hombre Que lo conocían en esa sección como el hombre lobo Era un cabrón grandote Pesa 140 kilos Y mide más de dos metros Es un animal, güey Y este cabrón donde los vio que entraron, güey Este, hasta se burló un poquito Donde los vio que se metieron a su casa Y dijeron, no, dijo, no sabe lo que hicieron, güey Porque, pues este güey tenía esposas Tenía todo para amagarlos, compadre Estos güeyes estaban acostumbrados A cogerse a la gente con sus robos Te voy a platicar qué les pasó El karma, güey Se los cogió el vato Los amagó, dijeras tú, bueno Una noche, güey Una semana Una semana los dejó amarrados Les daba agua para que no muriera nomás Oye, güey, pobrecito Una semana con el lobo Dos metros el vato 140 kilos Si se pueden, métanse Porque ponen la cara de los güeyes Cuando lo rescataron del vato Así la cariña De los dos No mames, güey Este Ah, sí Es que desde que llegaron dijo Parece que la telaraña La araña Atropó dos mosquitos Y les cantaba el güey, ¿verdad, güey? Y les cantaba el cabrón Witsi, witsi, araña Tejió la telaraña Vino las ratas Y se las cogió Les decía Estos pinches rateros Saladísimos, compadre Porque, oye Teniendo todo Miami Para entrar, compadre Entraron a la casa Donde peor les iba a ir, cabrón Y estos güeyes Ya había Uno de ellos Ya había tenido una experiencia Bien mal pedo, güey Pues te digo que son Los rateros salados Se había metido Le estaba platicando Uno de los rateros al otro Precisamente de estos dos güeyes Oye, pues no crees Que me metí a una casa, güey Y lo raro Que ya que estaba adentro Este Empecé Puras Puras cosas de plata, güey Oye, platos de plata Y cucharas de plata Todo de plata, cabrón Y dijo Y no crees que de esas veces Que estaba echando Y que sientes que te mira alguien Bueno, volteé El santo, güey Parado en el descanso De la escalera Cruzado de brazos El santo, sí Y la capa Como que le volaba Con el aire, sí Imagínate la impresión De este güey Apenas iba a decir A la vez Cuando el santo De tope, güey Se tira del descanso Le da un tope borrego, güey Lo tumba La hurracarrana, güey La de caballito Recordando a su padre No, hombre La filomena, güey Hurracarrana de todo, compadre Le estaba platicando No, güey Me tenía hecho nudo, güey Qué tanto Que me metió La reata en la boca Y le dijo El amigo Se la hubieras mordido Y dijo Se la mordí Era la mía Donde me hizo nudo Se me metió Esa chiguera acá Son los salados, compadre Los metieron a la cárcel Fíjate Qué tan salados Qué tan salados Ya que los arrestaron Los metieron a la cárcel Como no pertenecían A ni un grupo de delincuentes De los que estaban ahí Pues pobrecitos Le estaban dando una chinga A los dos, güey Nomás de entrada Los agarraron Metieron a uno primero A una celda De un morenote grandote, güey Eche morenón feo Así grandote Lo aventaron Y al primero que lo aventaron Le dice Dijo el jefe Que lo violes Que lo violes Y el vato Otra vez, güey No va a ver Eche lobo Ya nos dejó acabado Que lo violes Que lo que lo violes Cabrón Este cabrón Y dijo Ahí déjalo en la esquina Ahorita Lo violo Limándose las uñas El morenazo Y de ratito Metieron al otro Como a los diez minutos Dice el jefe Le dijeron al mismo moreno Que le quiebre los huesos Del cuerpo Todos los huesos Que se los quiebres Dijo Ahí déjalo Ahorita le quiebro los huesos Y el primero que llegó Le dijo Oiga Don Moreno Acuérdese que yo soy El de la cogidita No me vaya a confundir Con este cabrón Porque Ya era el que le iba a ir mejor Es que la delincuencia En todos lados Pues aquí está en country Hombre Ahí no está suelto El violador ese Que se está haciendo famoso Aquí en country Para los que no conozcan Monterrey Country es una colonia De esas colonias viejas Con casas muy grandes Hay muchas personas adultas Y pues hay un cabrón Que es este Violador Madreador Este cabrón Fíjate que tan mal Está de su cabeza Que las viola Y todavía les da una putiza Las deja todas empinadas Violadas Y una viejita De las de country Dijo Ay no Que nervios Con ese violador Madreador No se me va a meter A la casa Yo le voy a dejar abierto No me va a chingar Oye puro roble Delfino Esos cabrones Quiebran puertas Y la chingada No yo le voy a dejar abierto Para si Si me va a hacer daño Que no chingue la puerta Y me voy a depilar Porque qué vergüenza También que Que vaya Que le vaya a entrar Y yo con el pinche estropajo Aquí No me he rasurado Desde 1822 Dijo No sé De cuándo Que no se rasuraba Traía palomitas De cuando fue a ver El Titanic Y la chingada Todavía hay enredadas De pinches Peligas De las viejas ¿Verdad compadre? Pues no crees No sé si para su mala suerte O para su buena suerte O no sé Pero Entró a su casa El violador Madreador Y va resultando Que el violador Madreador Era un pelado Blanco Finito Como de gimnasio Así Se le vio Un pinche Bultón Así Entre las piernas Y hasta Donde lo vio La viejita Dijo Ay Así Pero sin dientes Todo igual Dijo Soy el violador Madreador Dijo Y me va a violar Pues no A usted La voy a madrear Nada más Dijo Porque está bien Jodido Arriba Señores Nos la vamos a pasar Chingón esta noche Es un rincón mágico Ahí Esta es la raza Que viene Cuando está abierto Al público Que es Jueves Viene y sábado Tenemos eventos Desde los miércoles A beneficio Inclusive aquí en San Nicolás Los lunes Está hasta la madre El lunes ¿Por qué viene tanta gente Diana? ¿Qué se celebra o qué? Es karaoke Y la chingada Entonces aquí Tenemos abierto Todas las semanas Ya tenemos el de cumbre El San Nicolás Está en Park Point Si usted pone El Google Maps Si nos visitas De otra ciudad O de otro país Inclusive Pone Google Maps Pone Zagar Comedy Bar Y ahí aparecen Hasta ahorita Las tres sucursales Que tenemos Que está aquí En San Nicolás En Cumbres Y en Esfera Ahí los lleva El Google Maps Y en 15 días Tenemos Zagar Comedy Bar Guadalupe Señores Ahí vamos a estar Para que la raza De Juárez Para la raza Que viene de Reynosa No se tiene que Adentrar tanto A la ciudad Ahí en la entradita De esa zona De esa zona De Guadalupe Ahí vamos a tener Un bar Un bar especial Para usted Porque vamos a Tener la misma calidad Que presentamos En los demás Y aparte La programación La programación Que tenemos Es única De verdad Tenemos a mis amigos Que me hacen Que me hacen El favor De venir A trabajar A este lugar Yo le digo Nomás trátenmelos bien Que el climita Este aceptable Porque de repente Se presenta Aldo Show Está hasta la madre El lugar Está lleno Sí, pero su público Tiene que estar Bien atendido Que en la cocina Le den unos tacos Chingones Una hamburguesa Bien hecha Unos bongles Mamalones Unos bongles Chingones Aquí en Sagar Comedy Bar Somos los mejores Discúlpeme Que lo diga Porque me oigo Este Un poco sangrón Diciendo Somos los mejores Pues ¿Cómo te lo puedo Describir? Tenemos Los mejores lugares Porque están En centros comerciales Donde usted Se puede estacionar Tenemos Por ejemplo Aquí en Almenares Usted ve La planta baja Pero todo lo que mide La plaza Hay un sótano Que es de estacionamiento Hay seguridad Para que su carro Este a salvo En Park Point Que es en Cumbres Hay tres niveles De estacionamiento Para que usted A la hora que usted llegue O le dijeras tú Que hueva Me estaciono Mero abajo Para subir Tenemos elevadores Señor Está todo Para que usted Se pase una noche Increíble La mejor comida Créame Y quisiera que nos comparara Porque tenemos La mejor comida Con un sazón Que gracias a mi hermano Hugo Se ha dedicado A levantar mucho Ese sabor Que usted Se merece Y la cartelera Que le platico Nada más Los mejores Los mejores Y me han criticado Porque me dicen Sagar No le estás dando oportunidad A los nuevos Y todo Señores Como usted pagó cover A mí me da pena De verdad Presentarle a alguien Que está probándose Le digo Bueno Estamos abriendo Los miércoles A veces De carioque Y de que se pruebe Alguien que quiera Ver si sí funciona Como comediante O no Pero pues ¿Cómo le voy a cobrar Un cover? Y luego le voy a presentar A alguien Que todavía No es profesional Puede ser que llegue A ser el mejor comediante Del mundo Pero por lo pronto No es profesional Y con todo respeto Pero sucede Con mi competencia Que tú vas a ver A un comediante Que te gusta Pero hay otros dos Que se están calando Todavía están probando A ver si pueden ser Comediantes o no Aquí no sucede eso Tenemos los tres comediantes Que le presentamos Los tres son profesionales Los tres son de calidad Por eso es que somos Los número uno Somos mejores Entonces recuerde Que Sagar Comedy Bar Es la mejor opción De diversión En Nuevo León Fuerte el aplauso Para Sagar Comedy Bar Que chulada Oye ¿En dónde voy a estar De Anita? Aquí tengo Las próximas fechas Oye El Live Comedy Fest Me invitaron Para formar parte Muchas gracias Para Elite Que me integró ya A la gira Que tienen muy exitosa Con Brincos Dieras Que se llama Elite Comedy Fest Estuvieron Brincos Dieras Pero acompañado De Tito y del Chulo Y ahora Ya me van a estar Metiendo a mí también Para vivir también Esta experiencia De Elite Comedy Fest Este viernes Por ejemplo Vamos a estar en Detroit Para que vaya Ahí voy con Tito El Ranchero Y Brincos Dieras Esta gira La vamos a sentar Brincos Dieras Como show especial Tito El Ranchero Y José Luis Zagar Para la gente Que se dé cita En Detroit Y luego el sábado Siete Estamos en Chicago Mira Ahí están apareciendo En este momento Los lugares En donde estamos En el Copernicus Center Con Brincos Dieras Tito El Ranchero Y José Luis Zagar Imagínense Como nos lo vamos a pasar De poca madre Usted vaya A la racita de Chicago Y todos sus alrededores Ahí vamos a estar Elite Comedy Fest Con Brincos Dieras José Luis Zagar Y Tito El Ranchero Y luego el domingo Bendito Dios Vamos a trabajar en domingo Fíjate En Indianapolis Ahí vamos a estar también Con Elite Comedy Fest Hay muy pocos lugares Yo le recomiendo Que inmediatamente Llame a las boleteras Que están apareciendo Ahí en pantalla Y vaya por su boleto Porque todo el mundo Quiere ver El show de Brincos Dieras Y luego acompañado De Tito El Ranchero Y José Luis Zagar Imagínense Este combo tan especial Usted lo puede vivir En Detroit el viernes El sábado en Chicago Y el domingo En Indianapolis Ahí vamos a estar Y luego la próxima Semana Que es el 13 Fíjate Que chulada El compartir Escenario con los mejores El señor Teo González Y José Luis Zagar Vamos a estar en Irinois Este Como no vino el Facu Para que me diga Cómo se pronuncia esa madre A ver Irinois sí Pero la ciudad es Walkiehan Walkiehan Ay compadre Nunca he ido Pero me imagino Qué bueno que viniste Güey Qué vas a hacer tú el 13 Para que tú que sabes Pronunciarlo Para ir a jalar Para allá No imagínese nomás Dos estilos diferentes Dos generaciones diferentes El señor Teo González Una institución De la comedia Tantos y tantos años Con la aceptación De su público Revuelto con otro Con otro más Pinchurriento Que es José Luis Zagar Pero con un show Totalmente diferentes Para usted Este es el día 13 El día 13 Y ahí me devuelvo En chinga en avión Porque acabamos Acabamos de anunciar Acaba de abrirse Hace una hora La venta Porque cuando estuvimos La semana antepasada Estuvimos en la sucursal De Zagar Comedy Bar Esfera Bendito Dios Se nos llenó totalmente Y hubo mucha gente Que se quedó con ganas De asistir al evento Entonces dijimos ¿Por qué no? El 14 Que está libre Pues hacer Zagar Comedy Bar En Esfera Y además no voy solo Ya saben con quién voy Todavía no Siempre me abren Ah, es que van a ver Tres comediantes Pero en el lapso De un Va a ser cada uno Veinticinco minutos Para que usted vea La calidad De los comediantes Que se presentan Aquí en Zagar Comedy Bar Torín Torín Show Paparazzi Y los albañiles Juntos Vamos a ver Quién más falta Y José Luis Zagar El show de José Luis Zagar Ahí está anunciado En este momento Para que hace una hora Se subió el evento Si usted quiere su boleto Y no se quiere quedar afuera Mire, aquí Ahí Haga un screenshot Un screenshot Un screenshot Un screenshot La carilla Ahí me lo iré Ahí Ahí está Para que se quede Con toda la información Del evento del 14 Y le vamos a ir anunciando Ahí en las redes Porque Oye, estoy bien contento Voy a Torreón, Coahuila Voy a Durango Voy a A Vallarta Voy a Culiacán Hijo de su madre De veras Que hay mucho trabajo Y voy a estar En las redes sociales Voy a estar subiendo Para que Si es usted De alguna de estas ciudades De Torreón, Coahuila De Durango Voy a Durango, Durango Voy a Culiacán, Sinaloa Voy a Vallarta Jalisco A Vallarta, Jalisco Ahí vamos a estar Ah, mira, ahí está En el Teatro Nazas Oye, este Voy con el Flaco Es muy caliente Este cabrón, hombre Oye Ya no quiero decir eso Porque el señor es casado Y todo Y como lo traigo a carrilla De eso Pero como quiera Kevin A ver A ver A quién nos cogemos allá Uno al otro De perdido a Rogelín De perdido a Rogelín En los chingados Sí, porque es un El hijo de Rogelio Ramos Es productor Y me está haciendo el favor De invitarme A estas A estas dos plazas Que es el Teatro Nazas Ahí En En Torreón, Coahuila El 19 Este Ah, no, sí, ¿verdad? Y luego Durango Ya nos vamos hasta noviembre Esas dos fechas Es de De Rogelio Ramos Jr. Este Para que compre sus boletos Porque Él se quiere independizar, güey Él ya quiere mandar A chingar a su madre A su papá Ya no quiere saber nada de él Y Sí Y como él Él está produciendo Dice Sagar Tengo toda mi fe Puesta en ti, cabrón Y le dije ¿Por qué, güey? Ya, güey Ya me quiero yo Quitar de mi papá, güey Este ¿Qué pasa, güey? Entre ustedes Platícame No, no te puedo decir, güey Ahorita Porque son cosas Bien delicadas de familia No, pero para que Para que nos apoye Vamos a estar haciendo Estas dos fechas con él Ahí están apareciendo En pantalla ahorita Hay tiempo Para que compre su boleto Eh, ya vamos muy bien Ahí en Torreón Ya vendí creo que Trece, ¿verdad? Trece boletos No, vamos Pero destapadísimos Destapadísimos en Torreón Le caben dos mil Sí Le caben creo que Milifracción Algo así Pero bueno Ahí los esperamos Estas son las fechas próximas De Jotel Luis Agar Sigan mis redes En el Instagram Ahí aparecen Y a veces en el Face Cuando no se les olvide Estos cabrones ponerlo También aparecen en el Face Ahí en las historias Ahí vamos a estar poniendo Para que usted sepa En dónde nos encontramos Oye, ¿sabes con quién estoy Más tranquilo? Con cuatro veinticinco Producciones Porque la semana pasada Tuvimos mariachi Banda, grupo, guitarra Y la chica Los traíamos Pero hechos bola Ahorita ya nomás Tenemos al relamido Dijo ¿Qué ocupas? Nada Échame Échame un cable nomás Es un pinche cable Con ese tengo Y los micrófonos De mis invitados Entonces Cuatro veinticinco Producciones Señores Es lo mejor Que se puede encontrar Usted Para cualquier evento social Usted se va a casar Tiene aniversario Las graduaciones De las universidades Las posadas Ahí vienen Las posadas Si usted ya le invirtió En grupo En mariachi En show de comedia En todo Lleve A la mejor producción Que es cuatro veinticinco Producciones Con las mejores pantallas El mejor equipo de sonido Los mejores micrófonos Y sobre todo Los mejores ingenieros Porque te hacen Que se oiga En todo tu evento Así de claro Como está Escuchando en estos momentos Es gracias a cuatro veinticinco Producciones Usted lo puede tener En su evento Y usted dice No, pero ellos nomás Trabajan para las grandes Producciones Los he visto En los grandes En las arenas Y todo eso No, tenemos Para cuatro veinticinco Producciones No hay evento pequeño Desde un par de bocinas Si usted tiene Un lugar pequeño Donde vaya a ocupar Equipo de calidad Cuatro veinticinco Producciones Se adecua Para el evento Que usted vaya a tener Que son poquitas personas Poquito sonido Y todo El costo Que tenemos Está por debajo De nuestra competencia Con una calidad Inmensamente mayor Así se lo digo La calidad Está increíble Y el costo Estamos abajo Que nuestra competencia Debe de usted De darlos de alta Así aparecemos Como está viendo En pantalla Cuatro veinticinco Producciones Para que nos dé de alta Hay un whatsapp ahí Que usted puede también Le podemos dar Informaciones El ochenta y uno Ese ochenta y cuatro Siete seis Nueve cinco Sincuenta y siete Está apareciendo En pantalla Le voy a rogar Le voy a suplicar Que no mande El pack Con mis amigos De cuatro veinticinco Producciones Porque me dicen Que la vez pasaba Un pinche viejo enfermo Les mandó ahí A ese mismo whatsapp Eh Se la mostró Güey Dijo Me dicen Que andas comprando Micrófonos inalámbricos Le ponía así No güey Somos profesionales No estén jugando Pero De lo de alta Porque usted va a tener Un evento el año que entra En seis meses Tenemos para cubrir Tres, cuatro eventos diarios Entonces háblenos Para programar Su evento Y darle el servicio Especial De cuatro Veinticinco Producciones Eh Dianita ¿Y qué pedo Con la tragazón? ¿De las cazuelas O qué? A huevo De las cazuelas Restaurán Le voy a platicar ¿Qué pedo Con las cazuelas Restaurán Estamos en Apodaca El restaurán Este es de mi hermano Créame Si no sirviera la comida Pura madre Que lo anuncio Aunque sea tu hermano No, aunque sea mi carnal Le digo No güey Tinche Este no De verdad ¿Cómo voy a anunciar Algo que no tiene la calidad Como las cazuelas Restaurán Lo tiene? Tenemos más de cinco guisos Al mediodía Para que usted vaya a comer Si trabaja por alrededor Si usted no es de la ciudad Cuando va rumbo al aeropuerto La última ciudad Que pasa Se llama Apodaca Nuevo León Abajo del puente Agarra a la izquierda Dos calles Y a la izquierda Allí está Las cazuelas Restaurán Ahora Hemos avanzado Porque la verdad Empezamos Con un toldito Estaba abierto Estaba Estaba Amarro Es que vengo De las cazuelas Hace un chingo De frío Allá Las cazuelas Restauran Más de cinco Guisados diarios Para que usted Llegue y chiflese Hoy no Hoy no tengo ganas De asado Hoy quiero un chile relleno Aquí hay chile relleno Hay milanesa de res Milanesa de pollo Hay una carne de puerco En calabacita Con elote Su pinche Ay Aparte la tortilla Compadre Recién nacida La tortillita Para que vaya A disfrutar Y en las mañanas Tenemos Los desayunos Los almuerzos Chilaquiles Huevitos al gusto Hay a una Hay a una prima Que le gustan mucho Los huevos a la barbilla A la barbecue ¿Cómo los disfruta? Dice Es que no No hay mejores huevos Que los huevos a la barbilla Este Imagínate Que vayas ahí Voy a querer los huevos A la barbilla Ay pues tenemos Puras meseras ahorita Pero ahorita viene El servicio a domicilio Para que Están un poco sudados Ahorita los huevos Pero Entonces ya sabes señores Desde la mañana Desde las nueve de la mañana Hasta las cinco de la tarde Estamos en Apudaca Nuevo León Vaya y disfrute Porque de repente Dicen No Ya no Ya no guisan Las muchachas Como antes Cuando voy a probar El arroz rojo Como lo hacía mi abuela O como lo hacía mi mamá Vaya a las cazuelas Restaurante Y pruebe ese arroz rojo Como lo hacía su mamá Como lo hacía su abuela Con las recetas de rancho Como estamos acostumbrados A comer en la casa Para que vaya y pruebe El chicharrón en salsa verde Con unos frijolazos A un lado Y arroz así Para que amarre Ahora Tortilla de harina O de maíz La de maíz Es la recién hecha La de harina No está recién hecha Pero está recién comprada Ay papá No, no Pero tenemos una calidad Inigualable Las cazuelas Restauran En Apudaca Nuevo León Vaya y disfrute Oye Tenemos un patrocinador nuevo Ya llegaron mis invitados Héctor Carranza Se llama Cirujano Plástico Está en el corazón De San Pedro Garza García Muchas veces puede decir usted Ahí está, mira El teléfono donde se puede comunicar Puede decir usted No hombre Ya me imagino cabrón Si está en San Pedro Garza García ¿Cómo va a cobrar? Estamos en San Pedro Pero tenemos los precios justos Señora Tiene sus chiches ya caídas Ya los pezones apuntan para abajo señora Porque quiere Héctor Héctor Carranza Atiende a muchas estrellas Ahora Una de las cosas importantes Que él le sugiere ¿Qué le queda? Porque hay veces que usted ve a un artista Y dice Es que quiero las pinches chiches así de las Señorita Señora No le queda Se va a ir de hocico Lo que a usted le va Es este volumen Esta Le pedí jale al doctor Dije Deme chancita De ponerle la cremita Así en las chiches Hombre A las muchachas Total no cobro Ahí voy unas dos Tres horas diarias No Es un respetuoso señora Pero señores Que hacen gimnasio De repente Dicen Oye Como yo estoy haciendo gimnasio Se me nota un poquillo no Si no está jalando Díganme para ya no ir Y me dice mi vieja Alpito Hástele algo Es el que está bien flácido De amadre Una cirugía Héctor Carranza Tiene una variedad De Para que usted Señora se sienta bien Para que Porque de repente Los hombres ¿Qué les pedimos? Nada No te hagas nada Mi amor Pero a lo mejor usted dice Ay no viejo Es que mira Ya las pinches chiches Parecen Bolsas de Coca-Cola Así donde Este La La coca en bolsa Que te la dejas Así viejo Está muy agualeguas El pedo Ahora Que la panza señora Ay pues es que Hay cierta edad Que ya Que ya la grasa De la panza Están a dieta Y la chingada Y se les queda ahí La flacidez Chingada esa Yo la tengo aquí abajo En la lonjita de abajo Le voy a decir ¿Qué hace el doctor? Y tiene su nombre ¿Cómo se llama eso Dianita La Abdomenoplastia Ah Abdomenoplastia Ay güey Te debes de venir Todos los martes A partir de las 8 Compadre ¿Puede repetir esa palabra? Abdomenoplastia Abdomenoplastia Ándale Ahí va Abdomen Abdomino Abdomen Que le agarran las lonjas Y se las aprietan Acá abajo ¿Cómo le explicaré yo señora? Mire Usted ya va a tener Las chichillas así Bonitas Paradías Va a decir ¿Y luego qué hago con esto? Bueno Es un profesional Le agarra Los músculos acá Se los aprietan Y todo lo que le sobra A la chingada Hasta unos frijoles charros Podemos hacer con eso Y luego ya les cose Aquí abajo En el calzoncito Para que no se le vea Muy gacho Y luego ya con el tiempo Y luego ya se le cicatriza Están para inundarlo Y luego ya se le doy a la chingada Digo pues al menos que escupidas Porque con el otro ya no Con la otra madre ya no Me lo espolvorea nomás Se llama Se llama Héctor Carranza el doctor Ahí están sus datos Ese es su Instagram Para que lo dé alta Y para que vea la calidad Porque ahí tiene A mujeres de antes y después Se les ve la cara De las de antes y después Compadre En su Instagram Para que se meta Y para que no crea Que le estoy echando Se ve cuando está Toda así bofa La cara como triste Y luego ya la ponen operada Y así después así planita Con la nalguía parada Y con la cara Como que se la acaban De coger a la señora Sea usted una de esas Sea usted una de ellas señora Llame y diga Qué es lo que usted quiere De operación Y le van a dar Un presupuesto Va a decir José Luis ¿Para qué me anuncias Si yo vivo en México Si yo vivo en Guadalajara Hace citas Por medio de Videollamado ¿Cómo se le llama? Antes de eso Usted manda unas fotografías Lógicamente sin cara Para decir Quiero que me arregle Esto Hace una cita con él Luego ya él le dice Si se puede Venga tal día Aquí a San Pedro A mi consultorio Y aquí cerquita Está la clínica Donde él opera Ahí mismo en San Pedro Donde usted La vamos a dejar Señora Hermosísima Llámele Y conéctese Con Héctor Carranza Cirujano Plástico Fuerte el aplauso Para otro de mis patrocinios Qué chulada Fui a su consultorio Fui a conocerlo Y a ver Una comodidad Me quedé dormido En el sillón Está incómodo El sillón Me quedé dormido Oye Oye Vamos a pasar A mis invitados No Vamos a empezar Con el primero De ellos El chiste Es irlos pasando Saludarlos Que usted Comparta Este Este Programa Para que De más gente Sepa que tengo A tres de los grandes De la comedia Juntos Para usted Un festival de comedia Que tenemos A lo grande Los tres cantan Los tres tienen anécdotas Los tres están medios Medios chisqueados Pero esta noche Vamos a agarrar esto Como un podcast En Zagar Desde el bar Uno de mis amigos De hace muchísimos años Hace muchos Muchos años De los primeros Que acompañé Yo en la batería Cuando estaba en la batería De los primeros Que acompañaba Este Fue a él Me tocó verlo Trabajar en muchísimos bares En muchísimos Posadas Y Este Y de grandes Grandes espectáculos Y el día de hoy Tengo La fortuna Y el placer Que haya aceptado La invitación Se llama Aldo Aldo Show ¿Cómo está? Aldo Show Me acordé hasta cuando Te anunciaba Tomas y caballeros Tome su asiento Porque van a Recibir Al mejor comediante De América Y Ruiz Cortines Y decías Aldo Show ¿Y con cuál entrada Haz? Aldo Yo Y sabes con cuál entraba Mami Yo quiero que sepa Que tú es buena Y no hay otra cosa Muy buena Que tú mi vida entera Yo quiero que entiendas esto Una lima de cadera Tengo una lima de cadera Tengo esa pinche Tengo esa pinche imagen Se colgó un pinche bombo Y con un tambo Una lima de cadera No es cadera Mujetelo 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 Ven a bailar Ven a gozar Esto es un tatino Cuando tiene fiesta Fini pini pinche Con mi tiny Con mi tiny 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 One 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 Ya En esa época compadre Siéntate Vamos a platicar En lo que pasamos A otros de los invitados Por cierto Hablando de los invitados Mira Dijo este Mike Eh güey Vámonos a la chingada Llegamos hace una hora Y no nos ha invitado Y Rogelio dice ¿Qué pedo? ¿A qué hora se entra aquí? Ahorita los traemos para acá Los metemos en chingas ¿Sabes qué? Me empecé A la de las menciones Es que me dan una feriesilla Pero no les quiero decir a ellos Porque no van a querer No van a querer Entonces dale Es más En ese caso Definitivamente Es más importante Lo que te deja O sea Mucha gente No sabe eso ¿Y sabes por qué Lo hago también Aldo? ¿Por qué? Para empezar el show La transmisión Y que se vayan conectando Y cuando lleguen ustedes Los invitados Haya perdido A lo mejor 500 personas más O mil personas más Más Perdón Y para que ustedes Se entren Y que haya más público Pero se siente bien gacho Cuando dices Bueno ahorita que se conecten Ahorita que se conecten ¿Y cuándo tenemos? Y le he dicho a Valero ¿Qué te parece Valero? Si en vez de que lo cites A las ocho O cuarto a las ocho Que lo cites a las ocho y media Digo Tú sabes lo que vas a sentir Tú estando hablando Y que no esté tu invitado Todavía ahí Va a estar culiadísimo Porque va a decir ¿Y luego qué pedo? ¿A qué horas le corto? Pues no sé No ha llegado Está en el tráfico En estos casos En estos casos son diferentes Porque todos son bien responsables Es verdad Y tienes razón De la gente que siempre está A tiempo Siempre Son profesionales Pero tú sí sabes Que hay comediantes Que les gusta llegar tarde A lo mejor no les gusta Pero por la mala No sé cómo llamarlo Que les vale verga pues Sí, eso, 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 eso es Güey No, no mames Y no digo nombres No sé culen los comediantes Pero una vez me dijo A un comediante Oye Aldo ¿Y tú por qué no me recomiendas? Porque a mí mis amigos Me recomiendan Dije yo En mi puta vida Te voy a recomendar Güey ¿Cómo güey? Llegas tarde una hora Güey Yo entraba Al unicornio azul No voy a decir nombres Pero yo entraba Al unicornio azul Sí lo vas a decir Te vas a prender Y lo vas a decir No güey No güey Te lo juro que no Te lo juro que no Y luego Dije yo ¿Qué pedo? Pues yo entraba Ya entraba tarde güey El unicornio azul Era cuando se abría Desde las 10 de la noche Hasta las Desde las 9 Hasta las 3 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Había un horario especial Que ya ahora El fin de semana Es a las 2 Y entre semanas a la 1 Ya nos cambiaron el horario Pero en ese entonces A las 3 de la mañana Había comediantes Que todavía se subían Al cuarto a las 2 De la mañana Imagínate eso Nos tocaba A nosotros cerrar Con la gente ya Alcoholizada La gente se cansa De estar sentada La gente se cansa De reír Por eso Nosotros En el caso En el caso mío Yo pido Que me No es de que sea yo Envidioso Y eso va también Para los demás compañeros Comediantes No es de que yo Sea envidioso Pero a mí me gusta Estar 2, 3 horas En el escenario Y hay ocasiones En que están Dos comediantes Antes de ti Buenos Hay mucho talento aquí Es más Tú tienes muy buenos Muy buenos comediantes Que tienes aquí En todos los bares de Sagar Y pues Se engolosinan Les va bien Ya me voy No, no te vayas Porque le está yendo bien Ok, me quedo O chingas a tu madre Tú sabes quién eres Tú sabes Tú sabes No, sí es importante El guardarle el espacio Al artista Fíjate que Sí Hay algo que nuestra generación Siempre lo ha habido Y es el respeto El respeto Hacia Hacia las personas Que van En este entonces Como estelar Entonces si tú sabes Que va como estelar Que la gente Los quiere ver Y él tiene a lo mejor En ese entonces Que éramos tres comediantes O cuatro El estelar va a trabajar De doce a una a veinte Por ejemplo Pero tú Te pasaste El primero se pasó diez minutos El otro diez minutos Y se corrió Entonces de estar a las doce Entra a las doce veinticinco Y ya hace menos Menos show La persona Que el público Va a ir a ver Por quien pagó un boleto Eso no tiene nada que ver Con el talento No estamos diciendo Que ellos no tengan talento Al contrario Al contrario Hay mucha calidad Hay ocasiones No voy a decir nombres Hoy no quiero decir nombres Si me tomo otros dos whisky más A lo mejor Sírvele whisky Estaba atrasado el tiempo Porque el primer comediante Empezaba de nueve y media A diez y media Entonces El cerrador era Habíamos cuatro o cinco comediantes El cerrador Cuarto comediante Y resulta que Antes de mí Estaba un comediante No, no, no Es uno que ya no se dedica ¿Cómo es? Mira No digas Pero nomás dime ¿Cómo es él? Es uno Grandote Y ya no se dedica A la comedia Y ya no se dedica Porque no le va a dar Ricardo Arroyo No, no, no No, no Yo no decía No voy a decir nombres Pero le dije yo Se baja el escenario Y se dura una hora Y le dije yo Oye güey No es de que yo Esté vilioso Pero le dije oye Si tú estás en el escenario Ok Le estás echando ganas Pero no hay aplausos No hay risas Rúmbate a chingar tu madre Le digo Dale oportunidad al otro Hay más güey Te está yendo mal Y ahí hay más armas Para el público Pues deja güey A la otra arma güey Ya habrá más noches Donde la puedas cagar Qué bueno que ya no se dedica a la comedia No, no La verdad Sí De la música Siempre amarrado de la música Tu show Aparte de todas las vivencias Que platicas Siempre lo acompañas De una buena canción Definitivamente Ahorita estamos bien Traemos un show Bastante nuevo Bastante fresco Ya son los comentarios Que me estaban diciendo Hablas de los artistas Más actuales De cosas más Más De la actualidad Pues de De los corridos tumbados Y de De todos los que andan Que pegando Los que Lo que anda ahorita Lo más nuevo Y aparte de eso Pues también estoy A favor de la comunidad Que siempre se me olvida Porque volteas a ver a mí Érate güey Para que le digas como Para no cagarla Comunidad O O G T L G T L LGBT LG L por qué De lesbianas G De Guapos Gays Gays T De Trans Transensuales Trans 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 Vamos a dejarles a trans Transamos ¿Por qué? Porque ellos son hombres Que Se transformaron Se transformaron A una mujer Se pusieron chiches Una pregunta Los trans ¿Tienen riata O no tienen riata? Sí Pero espérame Yo no soy O sea Yo no soy Transexual Yo no soy Gracias a Dios Pero imagínate güey O sea Están ellos ahí güey Y tú crees Que ya estando ahí güey O sea No le den ganas También de De hecho Por eso se la dejan Por eso se la dejan Si tú te metes Con un trans Y a la mera hora ¿Tú crees que qué? Para cuando acuerdas Talía Te vas a estar dando Un cojirón Que no te la vas a levantar Como la Wendy Que estaba ahí Como la Wendy Que estaba ahí En la de los Sí en la casa De los famosos Por eso andaban Varios ahí Que se le hacía agua Al culo Porque había mucho putito ahí Sí compadre Y luego ¿Dicen nombres? Sí ¿Cómo no? Al que más se le hacía Al que es de Otro país A Nicola güey Sí Hombre Hombre Todo el tiempo Andaba ahí Que Si me la metes O sea No le decía de esa manera Pero se lo daba a entender Es que yo digo que Más que nada A lo mejor no eran Pero Fue curiosidad Fue curiosidad Porque si se le veía No yo ni por curiosidad Me meto una madre Esa en la cola güey Mira Yo por curiosidad A lo mejor le pregunto ¿Qué se siente? Pero ya metérmela Sí Sí sabes tú Que por curiosidad Yo me cogía Paquita la del barrio No me digas eso Pero No porque me gustaba Sino Nomás de pura curiosidad Pero güey Hay una historia Que ahorita me lo platicas Cómo la conociste Cómo llegaron a este grado De poderle tocar sus partes No, no güey Era un pedo Te estoy hablando De hace 35 años Paquita la del barrio Quiero que sepas Tócame inútil Me la imagino así güey Desnuda Recargada No Y para llegar Para llegar a desnudarla Tienes que quitarle el vestido Y luego Haz de cuenta que te estás cogiendo La pequeña lulúa Oye Antes de pasar A mi siguiente invitado Estaría bien Una rola Este Para que Para aprovechar Que tenemos el relamido Hombre Mira Vamos a hacer algo De lo que estamos haciendo Aquí de show Lo que vamos a hacer Este fin de semana Ah ya es este fin Ya es este fin Ya ni sabes Tantos bares Que tienes cabrón No pero es que Beto, Hugo Son los que programan Sí Y de repente Yo ando jalando Pero qué buena onda Que ya se llegó la fecha Hablando de lo que es Pero antes ¿Qué fecha es? ¿Qué día? Es este viernes Viernes 6 Vamos a estar ahí En Zagar Cumbres En Cumbres A las 11 de la noche Pero antes de mí Hay otros dos comediantes Claro Para que lleguen A partir de las 9 Se sube el primer comediante Ándale Lleguen 8 y media 8 y cuarto Está bien Y ya estamos dos horas en escena Hasta Si la gente dice Hasta que el cuerpo aguante Hasta que el cuerpo aguante Estamos ahí en el bar de Zagar Ahí en Cumbres Ok Que es la plaza de Es Park Point Es Park Point Cuando va por Leones Brinca en la calle Pedro Infante Y el siguiente centro comercial Es Park Point Así se llama En el tercer piso Ahí está Park Point Y hay mucho estacionamiento Y hay también Estacionamiento subterráneo Tres niveles De estacionamiento Nomás le das 100 bolas Al que te cuida el carro Y ya no te lo roban Si no les das Si te van a chingar Y aparte Aparte que no te lo roban No, 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 no es cierto No es mala publicidad Con 100 bolas Te puedes hasta coger A la vieja en el carro Sí, güey Pues ya le diste Al guardia Al que te va a regañar Ya lo tienes comprado Pues sí Como los tránsitos Ya dándole billete Los tránsitos Me paró un tránsito a mí Y le di O sea, con 200 bolas Me dejó ir Con 300 Te puede dar un mamado No se crean No se crean Haber sido en otro país Porque eso aquí no sucede No, no, no Aquí no sucede Oye, digo que estaba yo Con lo de la comunidad, güey No mames Tengo una sobrina Que la voy a describir Sí Las cejas de la María Félix La nariz emputada así Respingadita Los pechos bien bonitos Así de O sea, de caída natural, güey Y de manguillo para arriba Los pezones así El culo de la J-Lo Y las piernas Así como la de Galilea Montijo Cuando era taibolera Bien buena Y mi hermana quería lo mejor Para toda la familia Claro, güey Sí, oye Un buen partido Que es lo que anda buscando uno Para tus familiares Féminas Así es Y abrí la puerta De la cajuela yo La cajuela Porque iba a hojar la guitarra Y se acercó mi sobrina Y me dice Bien bonita, güey Me dijo tanta cosa Y me hace así en la espalda Me dice Tío ¿Qué pasó, mija? Le presento a mi novia Ah Que la chingada Tan guapa Tan hermosa Yo realmente O sea, yo acepto Yo acepto O sea, no pasa nada, güey O sea, hay que aceptar Y hay que aprender A convivir así Sí, respetarlos Que vivan su vida Como ellos Lo decidan Pero no sé Porque con una belleza De ese nivel Te imaginas Que sus preferencias Sexuales Van a ser Hacia Hacia un hombre Y no Le gustaba El queso con rajas Entonces Me dice Le presento a mi novia Digo yo Chingada madre ¿Qué le digo? Si le digo Que Qué bonita Pues es mentira Está fea, güey Está fea Casi siempre por cumplido Cuando de repente Tu sobrino, güey O tu hijo Te dice Mira, te presento a mi novia Como cumplido Le dices Qué bonita Y le dice a tu esposa Hija, es un pinche madre Está bien fea Pero Digo Que le digo Qué fea No Me va a agarrar a chingazos La pinche vieja Y a patadas Porque pues Juega en las rayadas De aquí de Monterrey Pinches patadones Entonces le digo Yo ¿Qué le digo, güey? Que ¿Por qué hacen eso? No Me van a poner La comunidad Son vinculeros Te metes tú, cabrón Y te van a acabar Y te ponen listones amarillos Para que no entres a tu casa Y es la única casa que tengo Dije yo Chinga Si le digo ¿Por qué hacen eso? Dije yo Chinga Se me ocurrió decirle Me puse nervioso Le presento a mi novia Y le dije ¿Y qué tal? Anda, pendejo Me dijo Oye, tío O con madre Dijo Y tijerea con madre Es que yo soy de rancho, güey Yo no sabía Ni qué chingados es eso Le dije yo ¿Y qué es tijerear, mija? Dijo Así Así Ahí se rozan Todos Hasta los intestinos, güey Ay, ¿por qué, güey? Se les junta el páncreas Y la chingada No, madre ¿Qué hacen? Y hay unos calzones Que traen pito, güey Ah, sí, güey Pero Fíjate, ahí es donde A mí me confunden ¿Cómo? Si trae un calzón pito Pues para qué Pues búscate un vato Que lo traiga así Pero no Ella es que es una mujer Que se ponga el calzón Es que no es lo mismo, güey Si buscan un pito de un hombre El pito de un hombre O sea, ¿qué tanto, güey? Así Pito son pito Nonones, güey Son unas pinches madres Y también tan agua Y la chingada No se amó Aldo Nos la estamos pasando Toda madre Va, va ¿Te sirvieron de tomar? Sí, aquí traigo Compadre, ¿te ofrecieron algo Para tomar? Abstemio, mi compadre Con Coquita Light Ahí voy para allá Sí, compadre Acomódate Ponte cómodo, Aldo Por favor Estoy en mi casa Estás en tu casa Así, así como lo estás oyendo Gracias La gente que está conectada Comparte, diga Va a ser un Va a haber un cotorreo Chingón Porque tengo A tres de los mejores exponentes De la comedia No nomás en México Sino en todo el pinche mundo Señores Eso Y como siempre Lo presento como mi máster Uno de los consentidos También de De Sagar Comedy Bar Que ha venido Varios Ponle un Oxxo Espérame, estoy hablando De Un maestro de la comedia Admirado Totalmente Sácale la Pugus Súbelo a la maca Nomás quiero decirles Que es lo mejor De la comedia Ponle un Sagar Que te deje como que Te estornudó en el culo Que siempre le digo Como la traiga maestro Ni se la lave Es el máster Rogelio Ramos Se llama Este es el máster Compadre, hombre Qué gusto Aldo Show Hermano ¿Cómo estamos? Muy bien Oye, qué bonita presentación Yo dije Ya la madre Yo vengo puesto Para todo Ya con esa presentación Ahorita hasta Nosotros no andamos Con esas pinches joterías Es que como Cuando no vengo Viene Kevin Y Chayron Se besaron Aldo Mira, yo un día vi también Que te di un lamidón Por acá Tito Y el brincote Me pusieron Este El patuchela El patuchela En mis pechos Y me lo querían chupar ¿Qué es patuchela? Ah, la bebí No, no Es un tamarindo Que tenemos cinco sabores ahora Ah, chica Sí Entonces me barraron Y me lo querían Me querían chupar Sí te la vio Por ahí Te dio una pinche lengüeteada Por acá arriba No sé si de casuera Pero por acá arriba sí Pero sí se notó Como que yo No me quería dejar Pero que tampoco Te pusiste mucho Como que no estuvo mucho Oye, estoy Perdón, perdón Los intestinos Y la chingada ¿Y es cierto o no? No, fíjate maestro No, ¿verdad? No Pero si si fuera ¿Qué tiene, güey? Porque yo estoy Un dedo hasta aquí maestro Pero No, no O todo Cada quien O sea, cada quien es muy libre De hacer Lo que quiera Con su Con la máquina De hacer churros Que traiga Hay personas que sabemos ¿Eh? Hay personas que sabemos Que es lo que queremos Está bien Y tú sabes Por ejemplo, tú Ahora Oye, no, es que los estoy Los estoy escuchando ahorita Y digo, no mames, güey Qué pinches Qué chingones son Para tocar estos temas Ustedes, güey No, 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 mames De repente salen cosas Muy íntimas Por ejemplo, ahorita No sé si alcanzó A escuchar, maestro Todo escucho yo Todo estoy escuchando Que de chingón A Paquita la del barrio Sí, escuché Bueno, cada quien tiene sus Iba a decir aberraciones Pero no Cada quien tiene sus Antojos sexuales, güey Claro Hay gente Hay gente que Aunque no lo creas Aldo, eh Que te quiere coger Fíjate, hay gente Escriba, por ejemplo ¿Quién sería capaz De cogerse a Aldo? Escriba ahí Y si va a haber Quién Pero mujeres no Porque tampoco Yo nomás con mi gaviota Gaviota Mujeres no Porque lo metemos En un problema Pero vatos Vatos, vatos ¿Quién quisiera Cogerse a Aldo? Nomás a Aldo No empiecen con Que a mí o que a Sagar No, no, no No cambia el tema Yo ya estoy viejo Yo de una avenida me voy Entonces Aldo nomás, güey Oye, fíjate Es que también Vas ampliando Tus gustos El tamaño No, no, no También debe de pasar Al cuadro con eso No, tus gustos Porque yo me fui Con eso Estoy súper ganchado Con No sé hasta dónde Nos va a platicar De la intimidad Que tuvo con la señora Con Paquita Con Paquita La del barrio Este, pero yo Yo fuera de imaginármelo Lo que pienso es ¿Qué sigue, güey? Una horca Después de Paquita ¿Qué sigue? Una horca No le agradó No le agradó, güey No le agradó No le agradó Yo sí me eché ganas Deja tú a ella A ti Yo sí estaba bien a gusto, güey Pero ya cuando acabé Como cama de agua Ya acabaste Inútil Yo pensé que iba a hacer gestos No, si yo con su cara así Por el Botox Ya no se sabe Si está sufriendo O está gozando No creo que Paquita Trae Botox Se hubiera hecho mejor Una pinche liposucción Primero Y ahí con el doctor Carranza, güey Ah, qué chulada Excelente el doctor Carranza Un profesional, señor Quiero que sepan Que hace unos trabajos El doctor Carranza Que no se nota nada Mira, por ejemplo Yo me puse papada Hasta parece natural, mira Aquí me la dejó chingona Chichis Parece que son mías Pero él me las puso, güey Pues vamos con el doctor Que nos quite esta chingadera Así que Y la papada Y la frente Que la haga para arriba Y la chingada Todo, todo Es más Las ojeras estas, güey Nosotros que trabajamos a veces Toda la noche 30, 40 horas Ah, cabrón En una noche No, no, no Ahí fue su pinche madre 30, 40 horas en una noche Que no dormimos Saludo para Marlon Donde quiera que esté Desde aquí hasta el cielo Este, no, no se puede, güey No se puede Hay personas que Que se nos marcan mucho Las ojeras Porque no dormimos Porque a veces nos toca Trabajar hasta las 4, 5 de la mañana Y luego te subes Carretera Y luego llegas Ya amaneció Y vas con los güey Vale o madre Sí, yo tengo unas pinches bolsas Aquí más grandes Que la de los tumpiates Me cuelgan más los ojos Mira nomás, güey No sé si el doctor Me quiera ayudar Para Hacerme más chiquitas Las bolsas No de los huevos, doctores De aquí No, porque no vaya a pensar El doctor que lo estoy ofendiendo Y se peran los huevos también No sé Yo no soy el doctor, cabrón ¿Qué chingada voy a saber? Cuando estás de mamón Anunciándolo, cabrón No, que yo me puse papada Que me quedó muy natural Pero a lo mejor sí Porque ahorita Porque platicaban Pues es una parte del cuerpo Que como estén Digo Le ve de valer más a la gente O sea O tú dices No, los huevos los quisiera Más como No, pero mira Te voy a decir una cosa Cuando ya estás desierto Por ejemplo yo Hace poquito me dijeron Oiga, máster ¿Está enfermo? Le digo, no Sí, sí está enfermo Yo lo veo a usted No, le digo No estoy enfermo Dijo, pues yo lo veo Como muy arrugado Le dije, no cabrón Si me vieras los huevos Pensarás que me estoy muriendo Porque sí Sí depende de cómo los trae Y aparte a cierta edad Y si tienen ahí cerca En su casa Algún pinche viejillo De mi edad o más grande Es una verdad De viejillo Los huevos dan de sí Y el pilín da de no, güey Ese es un pinche problema Se empieza a hacer para arriba Los huevos se van así Casi casi hasta el piso, güey Yo a veces Yo ahorita que entré Tengo que con mucho cuidado Porque me he centrado Mis propios huevos Y me doy un pinche levantado Eso es horrible No, burlense cabrones tú Y cómo no es para cagar, güey No te llega hasta la agüita No, sí, güey Pero déjame te digo una cosa, güey Ese es el miedo, güey Digo, qué tal que le jale Antes de levantarme Pinches huevos Hasta Cuba, güey Hasta Cuba van a dar Es un bicho Por el golfo que se van así para allá Sí, sí, sí Porque sí llegan, güey O sea, están pesadotas así ya Pues ni pedo, güey Así es Es la edad Pero también le ha dado Muchos satisfacciones, maestro ¿Mis huevos? No, no, no Me refiero yo Es que estamos hablando de sus huevos Estamos hablando de mis huevos También a ti te han dado algunas Oye, pero da gusto De repente, por ejemplo Vi un video Y no quiero decir Que usted los tenga parecidos De un señor de edad Este, teniendo El coito con una El coito No, güey Ya soy de rancho Tienes que explicarle Este hombre Que le metió la verga Ah, ok No tenías que ser tan explícito Entonces, a la muchacha Sí A una jovencita Muy guapa Este, era una película Pornográfica Lógicamente Sí Pero lo que más me impresionó Aparte de ver la diferencia Muy notoria de edad Eran los huevos del señor Hermosos No, se columpiaban Y le pegaban en el ombligo ¡Pah! ¡Pah! ¡Cabrón! Y hacía un como O sea, cada vez que Es que quiero agarrar Como el sonido Ahí está Ahí está Es este ¡Qué bien! Ahí está, güey Ahí era Así se oía el pinche huevones Pero se tenía que hacer así Más 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 grave, güey O sea, si son huevotes Se tiene que Se tiene que oír Y que se oiga donde se despegan Oye, pero ¿por qué estamos hablando de esto? No sé, güey ¿Qué nos llevó? Agarran unos pinches temas muy cabrones Ahorita que estaban hablando De la comunidad LGT Que no se llamaba Yo a veces le cambió mal la letra No, pero no Ya se acabaron el abecedario, güey Y luego hay otro más Y hay otro más ¿La qué? La P La Q La Q de cuero también, ¿no? ¿La P de qué es? No sé, de verdad ¿De qué es la P? Pansexual No, 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 no ¿De quién dijo que de...? No, eso no, güey ¿Pansexual? No, no hay ¿Pansexual? O sea, ¿se enamoran de un panzón? No, pansexual ¿De una dona, por ejemplo? ¿De un pinche virote? ¿De un...? No sé, güey No sé ¿De un baguette? No, ya sé Ya me acordé ¿Se enamoran de la persona? Sí, sea hombre, mujer O quimera Ah, ok Y hay gente que se enamora Del intelecto, güey Que aquí, pues No, ¿quién chingada Se va a enamorar de ustedes? Pero vamos Espérate, güey Nosotros Sí, no Aquí están Espérate Nosotros le tenemos que invertir Con una bolsita, güey Sí, sí, güey No cualquier pendejo Hace comedia, güey Hace un chingo de tiempo Con cosas originales No, espérate Este cabrón Trae más cotorreo abajo Déjame Déjame te platico Lo que me acabo de decir Ahí sentados, güey Dijo, no, güey Mi hija está cantando Muy bien, güey Está cantando chingoncísimo Le digo, ah, qué tal En un grupo Me estoy diciendo Oita está en un grupo Y canta chingón La del Whatsapp Ah, es que es una rola Que se llama Whatsapp Y luego me la empiezas a tragar Y sabes cuál es La que canta What's going on La del Whatsapp ¿Me lo lleva Whats? Ah, ok ¿Y qué tal lo de la nieve, güey? Que me dijiste Ah, lo de la nieve Es que me preguntaba A mí un hermano Que dónde había comprado La nieve yo Dije, dónde, güey Una nieve No, era un pastel, güey Un pastel de nieve De nieve Cómo no Y me orilló Dijo, dónde, güey Cómo no saber Le dije, chingada madre Le dije yo Pues en qué plaza Le dije Dije, cómo se llama La pastelería, güey A lo mejor hay una por acá, güey En Linda Vista O acá por los jodidos De acá De color azul Y sí Y luego le dije Dime una cama Dije, un nombre de una cama, güey Queen size Sí, queen size Y luego algo así ¿Qué era? En Daily Queen ¿Qué era? No se acuerdan, güey ¿Cómo era esa madre? Daily Queen Daily Queen Pero me defendí Ah, no, sí Sí No, no, no Lo que sé es que trae una dislexia De la chingada Ay, mira nomás Oye ¿Qué tipazo este bando? No, no, compadre ¿Qué puedo decir? No, no ¿Qué? Tengo otro de los invitados Y lo está viendo mi maestro No, no Yo estoy viendo a Valero Ah, no, también Tiene el suyo Esos caminados Es de que ya se quiere ir De la chingada Como cama de agua El otro invitado Hasta la madre Tiene dos horas aquí Tiene dos horas aquí Fue el primero que llegó Fue el primero que llegó Y al último que vamos a meter No, güey Tráetelo Tráetelo Es chingón Es chingón De la madre No, pues cómo no Es mi compadre Y ya saben Todo lo que siempre hablo bien De mi compadrito Mike Hijo predilecto De Villa de Santiago Y vaya que tengo unas cosas Que les quisiera platicar Pero me las estoy guardando Por el cariño que le tengo Para ahorita que esté aquí Las cuentas delante de él, güey ¿Qué tiene? Entonces las vamos soltando Poco a poco Sí, sí Pero ese El caballero El caballero del humor Tiene Ah, no Ese es otro Caballero de la comedia Ah, por eso Esa era El caballero El caballero del humor Al Castillo Al, al, al Al Castillo Ese es Batman, cabrón El caballero de la comedia El caballero de la comedia Ah, ya murió Al Castillo No, no está muerto Al Castillo murió No, que chingado Está más vivo que nunca Ah ¿Hace cuánto? Yo lo vi hace un chingo de años Yo lo acabo de ver Y yo acabo de ir a México Y conmigo con él Saludos para Al Saludos Saludos Que se alivie pronto Porque si no ha muerto Se ve bien mal lo de a madre Ya sé que lo quiero Y los miro Este, el nombre Si me lo sé Porque ahorita La cagué con su eslogan Pero es mi compadre Los de adeveras Mais al azar Con nosotros Esta noche Señores Mike Mira nomás Así con doy la zumba Compadre Ojalá los pusiera a hacer A Rogelio y Aldo La zumba Se me hacen en el primer paso Que era la rodilla La chingada No, 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 no No te creas Más lejos del mal y del bien A lo mejor la zumba A lo mejor la zumba no La que entonces Pero para las lagartijas Me la pelas Oh, que la chingada La lagartija Jalo ¿A poco haces ese ejercicio todavía? A ver, a ver Empezando y empezando Vamos a ver, vamos a ver Pero No, échale Apuesten algo Algo que les duela Algo que les duela Pero ¿Por qué lagartijas? ¿Por qué dijo lagartijas Y no sentadillas o algo? O sea Tú haces lagartijas No, no, espérame O sea, estás preparado Es que se apoya Se apoya con la panza Entonces Se queda así como Yo no puedo hacer sentadillas Porque si estoy jodido De la rodilla Las lagartijas Pero ¿Qué tal lagartijas? Y para que no empiece uno O el otro Que empiecen los dos Al mismo tiempo A ver quién dura más Las hacemos aquí arriba Los dos al mismo tiempo A ver quién dura más No, no Tienes razón En que te estén de frente Sí Y que como es lagartija Cada que ven para arriba Su lengüita tope Entre este Sí, como Sí, sí Que hagan lagartijas Te pones ¡A su madre! La lengua de Aldo, señores Mira, al menos Ya la quisiera de pito En el parecer lagartija Sí, me ganas ¿No? No te saludé Aldo No, chingado, güey No mames, güey Primero los pedos, güey Primero las broncas Antes del saludo Te reto Y la chingada No, 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 güey No, pero se hacen pendejos Nomás se retan Y no, no ¿Qué, culo? No, yo no, güey Sírvele a mi compadre May Un algo de alcohol Oye, espérense De a buenas que me tocó A mí hacerle así Porque estos cabrones No hubieran podido Entonces Es más Y aparte Tú estás muy acostumbrado A andar así, güey Es cosa de costumbre Cuando alguien discuta, güey Tráete unos guantes Y unos putazos aquí A la chingada, hombre Oye, la pinche violencia Genera violencia Sin lodo Espérate, güey Es jugando, güey Y los guantes Es para que no se rasguñen Porque de ahí Nos hubieras venido A defender De cuando vino Al Y digo Conan, güey A poner unos putazos Así me puso unos chingados Tu carnal Es que yo me pasé De hocicón también, güey Sí No, no, güey Es que el pedo Es que vinieron Los luchadores Tras los que iban Conan Yo no sabía Que él iba a venir, güey Si tú ves a dos Pinches monstruos así No, que yo A Conan Le voy a partir su madre ¿Qué hubieras hecho tú, compadre? Bien hecho, cabrón Sí, claro Bien hecho No, güey Tú amáchate Porque ya nos tiene Hasta la madre Decía yo No, sí La chía Llegó A los cinco minutos El hermano de este El Conan Tú eras para que me defendieras Me dijo Tú eres regio Tienes razón Sí, tienes razón La verdad Tienes razón Yo me iba Para el otro lado Y para el otro Yo pensé que me iba A salvar de los putazos Los luchadores seguían Aquí estaban los otros dos Y él se ofendió Y yo dije Se va a pelear Conan Con ellos Y yo de acá Veo, órale Pártale su madre Acaba con él No Malamente No Donde me recibió Un pinche cachetadón Que me dio Conan Ah, te dio un cachetadón Pero una cachetada Sí, porque escuchó Que yo me le pasé De hocicón Es lo que deben de hacer Con todos los hocicones Del mundo Él es un putazo Así Yo fui hocicón Pero no sabía Que iba a llegar él Es el pedo Y llegó Pum Los lentes A chingar su madre Fue lo que me duele Mi rostro como quiera Los lentes No, pero tu rostro No, tú vives de tu rostro Se quebró Pues el chingazo De aquí Y se quebró Pero tú vives de tu rostro Una persona con esta Pinche galanura Compadre A lo mejor está A lo mejor está Exagerando el maestro No, que chinga Mira nomás De hecho Hijo de su pinche Compadre Tú le has tocado Los cachetes a Zagar Compadre Los de arriba Acá arriba No Estos compadre No mames No te quería decir Zagar Pero ya sabes Que te pegó Conan Yo sentí un cierto nivel De Este De excitación De enojo Ah, de excitación Compadre Tienes la nalga De una muchacha de 23 Compadre La nalga O sea No, el cachete El cachete Con una nalga Una nalga Bueno Puedes enseñar Tu nalga Dice que las nalgas ¿Cuál es? No, no, no Mi piel Él se refiere a mi piel Bueno, las nalgas Ya se las conozco Digo, viajamos mucho tiempo Claro Todo el mundo ¿Qué tiene compadre? Ahora Había veces que teníamos que Aquí en el público Yo les he enseñado mis nalgas En cuantas ocasiones A ver El día de hoy Van a estar haciendo ellos Las lagartijas Y yo voy a estar Enseñando las nalgas Al mismo tiempo Y Rogelio los huevos Yo los voy a contar No Yo voy a contar Las lagartijas Y Rogelio Que se campanen Que se campanen Yo les voy a estar Haciendo los huevos Porque a la hora que hagan Haciendo las lagartijas Les voy a poner ahí Para que agarre el ritmo Para que agarre el ritmo Oye, con mucho trabajo Todo el mundo Y me da Me da un gustazo Míralos Ve la chica Que hombre Es un saludo Como se hacen en Santiago Así se saludan en Santiago Si nos saludamos así Así se saludan Sí Déjame Es que así me acostumbra Porque llegaba ¿Cómo está tío? Fíjate Desde la escuela Al conserje Hola señor No, es que era un tío Que me decía Que le tenía que agarrar La mano así Entonces ¿Y qué más le agarrabas al tío? Este La mano por cinco pesos Por diez Deja ver cuánto traigo No, saque mil Y le agarro el pito Casualmente traigo un morrayal Hijo de la chica Con mil Como estos Ah no Aventados no No, no No los aventé por grosería Son los que le pongo La camioneta De aquí a Santiago Compadre Ah chinga De aquí a Santiago Mil pesos La pinche Es que me alcanza con 85 Hasta donde llevas Te va a dejar ver Cuando me agarre los huevos Échalos compadre Es más Te lo voy a hacer por adelantado Me chinga Ay chiquillo Esta Qué chulada señores Fíjate que No te eres pendejo Los 85 Déjame Déjame ver Compadre Te mereces esto y más Gracias compadre Ándale Esta Esta Se los va a chingar En la primer Rancamonos Ahí lo voy a ver Déjame te digo El vigilante De que está allá afuera Me atendió con madre Güey No, eso no es Suena a madre Los señores Véngase pa'cá Y chinga Me ganó el lugar Otro cabrón Ni pedo No me vio No, no Véngase pa'cá Y lo Órale No, muchas gracias Muchas gracias Normal Me dijo Brincos Dieras Vino y me dio mil pesos Le dije yo Saqué un billete De 500 Yo Y le dije yo Muchas gracias Le dije dame 4.50 4.50 O sea Yo no le voy a dar los 500 O sea Vincos Dieras Tiene lana O sea Un chingo Sí, güey O sea En proporción 50 bolas Que tú des En proporción Son mil bolas O más O en proporción Sí Lo suelto Lo suelto que eres tú Con esos 50 A lo mejor Él Con los mil pesos Se vio con los mil Hasta jodido ¿Tú cuánto das? La verdad 10 pesos No, no te voy a dar 20 bolas 30 bolas Un billetillo 20 aguanta Depende también Depende Si no más Te voy a decir una cosa La neta Con todo respeto Para los que se dedican Es el que viene Pues chingada Viene, viene, viene Cabrón Pues si yo Quítate a la chingada Te voy a atropellar O sea Aquí veo yo Sí O la camarita del carro Perdóname Pero discúlpame Se ve para atrás Ahí la cámara Y no creas Que lo trae el carro Trae a una persona Si traigo un pato Yo ahí A huevo Sí, sí A valero Como que era 20 30 bolas Pues está bien Porque realmente Claro Oye yo un día Iba saliendo Esto es verifico Como para que veas Verifico de verdad Va saliendo un pato Del banco Y le dice el güey Carnal Venga Dígame señor Ahí están Le voy a dar 20 bolas Déjeme salir cabrón Porque Es que se Chinga madre Se pone usted atrás Y luego No, sí señor Yo salgo solo Aquí traigo la camarita De revés Sí señor Haz de cuenta que le dijo Échame aguas compadre Ahí va el güey aquí Dele, dele, dele Y el vato Venga, venga, venga Dígame señor ¿Cuál es su carro De aquí De todos estos? Dijo no Yo no tengo carro Pero si sabe manejar No Yo sí Quítese a la chingada Ya le dije Que ahí están 20 Pésala Es que cabrón A veces sí te estorban Un chingo Pero también Y si sabes Cómo te mientan La madre ellos Cuando no les das A mí Yo siempre les doy Entonces no sé Cómo Espérame Si les das bien Sí 20 bolas 30 bolas Está bien Eres Rogelio Ramos No, pero ¿A quién chinga Me va a conocer A mí, güey? Como quiera Eres Rogelio Ramos Y tú Traes billete De vez Pero son mil pesos Para que Mike Me agarre los huevos Tú dijiste Y lo que va a tener Para juntarlos Los huevos Sí, güey Se me iban a estallar No, te mientan la madre Con un Dios te bendiga Ah, Dios te bendiga Claro Si le das 5 bolas ¿De cuántas te doy 5? Ah, si te dice Dios te bendiga Quiere decir chinga Perdóname Hay tonos Hay tonos de decir No es lo mismo decir Que Dios que te bendiga Bien Pero Que Dios me lo bendiga No, le dije No traigo Y se me deja Dale Le dije No traigo mamacita ¿Cómo no vas a traer? Le dije Ah, chinga Cuando le voy a traer 3 mil pesos No le iba a dar uno de 500 ¿Y qué le contestas Cuando te dice Que Dios me lo bendiga? Ah, me bajé del carro yo Amén ¿Qué Dios bendiga a quién Hijo de tu puta madre? Que te bendiga a ti Cadrón Lo mismo Lo mismo O sea, el vato Iba a otro carro Así le dice Ey ¿Lo que pasó? Me dice ¿Pero qué pasó? ¿Qué le dijiste? Que Dios que te bendiga También a ti Hijo de tu pinche madre Ahora ya metiendo a Dios En todos los pedos De este vato No, güey Que hay bendiciones bonitas Sí Sí, imagínate llegar todos así Ensangretados ¿Qué pasó? Hay una lluvia de bendiciones Me bendijo a Dios De amarte Oye, y por ejemplo Si te dice un sacerdote Cómo captar el pedo Porque a la hora que te piden ahí Una cooperación Porque el sacerdote vive También de lo que tú apoyas Claro Y si ve que eres así Culero para dar Que te diga Que Dios me lo bendiga También te está mentando la madre Claro, a huevo que sí Y aunque esté en la iglesia Y eso va Ah, pues que es sacríle O el vato Eso va para todos Los que contratan A los sacerdotes No, no los contratan Tengo un difunto Pedrecito ¿Habrá manera De que venga A oficiar la misa? Porque es de la colonia El padre Porque el padre Es el papá De tu yerno ¿Cómo que es el papá? El padre Del papá Sí Hermano, hermano Ah, qué pinche padre Tan cogelón Hermano de tu consuegro Tío, güey Tío, tío Tío de tu yerno Pichos colones A las que andas Espérate, güey Espérate, güey Tío, güey Entonces Ya los llevan a la misa Ya porque se murió Y el pinche muertito Ahí se lo llevó a la chingada Ya ni moda Pero ya es el padrecito Y bueno, ya Muchas gracias, padre Muchas gracias O sea, yo voy Un día me voy a meter en problemas Voy Y le digo yo Oiga Nomás que el padre No vive nada más De bendiciones De bendiciones O sea Tienen un sueldo No, guau Entonces Dales unos mil Dos mil pesos O sea No mamen Y mucha gente lo hace, güey Es un abuso Oye, y si yo le doy mil Y si yo le doy mil Y me agarra los huevos Como El padre Como el trato que tienen ahí O por ejemplo Si tú conoces a alguna vieja Que viva de tus bendiciones Ahí van las bendiciones Ahí van ¿Cuánto le vas a dar? Pues ya cada vez menos Pero ahí van No le haces, no le haces No le haces Yo digo que se están condenando ¿Por qué, güey? ¿Por qué chingados? Oye, el que va a salir bendecido Es Rodri Mira, mijo Los primeros que te mandan Los primeros que te bautizó Este cabrón Le guardé una por año Ahí están Una por año guardadita Mira, tu panino Tu panino te mandó El bolo que no aventó En el pinche bautizo Ahí están Ahí están guardaditas ¿Para qué se le damos Otros cabrones, hijo? Ahí le van para su alcancía No, pero te voy a decir una cosa Estás en un error Y voy a decir algo Que a lo mejor no debería Pero es que el señor No le ha dado al niño Domingo ni bolo Porque le compró una segubeca Tiene asegurada a Rodri De aquí a la universidad En el TEC de Monterreno Que hace una pinche mamada Porque yo estaba pensando En otra Dije, no, en el TEC Una segubeca tiene tu niño, güey Ojalá la aproveche Porque, por ejemplo Yo cuando conocí a Zagar Que lo conocí mucho Yo dije Le voy a poner una segubeca Para este güey Pendejo de la madre Pues no, no No, no No se le daba No, no Ojalá que le Empezaba hasta la universidad Yo llegué hasta tercero de prepa Ya no alcancé a sacar el provecho Y era cuando la prepa Era de dos años Era de dos, sí Oigan, señores Me permitirían hacer una mención De otro de mis patrocinadores Sí, sí Como chingados Se llama Grupo Corona, Aldo Grupo Corona Es una empresa que tenemos más de 50 años De estarnos dedicando a hacer bebidas alcohólicas ¿A hacer? Claro Tenemos más de 20 productos ya en el mercado Ah, qué chingón Entre whisky, entre tequilas ¿Pero la Corona hace cuánto que tiene? No, pero este no es de la Corona De la cervecería La cerveza Corona Pedro Sola Pedro Sola Show No, no Y porque Fíjate que está bien aclararlo Porque la cerveza Corona Pertenece a un grupo que se llama Modelo Grupo Modelo Ok Entre ellos tiene una cerveza que se llama Corona El grupo Corona Tiene 50 años de estar haciendo bebidas alcohólicas Entre ellos, por ejemplo, el tequila Reserva, don Armando Que tengo ya cuatro años Fíjate que me compraron la publicidad Compadre Mike Ajá Por tres meses Hace cuatro años ya Ya tienen cuatro años Cuatro años Que me han perdido la esperanza De que le paguen los primeros tres meses Fíjate que este vante Ahí estamos insistiendo Pero como me manda la de prueba Yo lo sigo anunciando como quieran A tu madre Don Armando no sea culo Y mande más Mande más Oye, a propósito Nos acaba de mandar Reserva, don Armando Por el grupo Corona Quiero agradecer Porque la invitación especial Que la van a recibir ustedes Va a ir En una En una caja Especial Con una Con un tequila Reserva Don Armando Invitándote a la inauguración De la cuarta sucursal De Sagar Comedy Bar En Guadalupe Nomás para que te des una idea Ya hay más Sagar Comedy Bar Que Oxxos Aquí Más que Uber Más que Uber Ahora la gente pregunta Oye, un Oxxo Enfrente del Sagar Enfrente del Sagar Sí, güey Sí, sí Donde veas un Sagar Allá enfrente ¿Qué te parece esta? Quiero divertirme Bar Sagar Ah, es lo que me queda más aquí En cinco minutos Véngase Fíjate Este Entre Los licores que tiene El tequila este Que ha tenido Tantas aceptaciones Entre mi público Está chingón Porque tiene mucho sabor Y aparte El nivel Los grados de alcohol Que tiene Son menores Que la gran mayoría De las botellas A las que Puedes estar acostumbrado Este tiene Treinta y cinco por ciento De De alcohol Cosa que Los tequilos Treinta y cinco grados Sí Este ¿Normalmente cuántos deben de ir? De los grados Pues ahí Ahí varían De la competencia Hay unas botellas Que tienen El treinta y ocho Treinta y nueve Inclusive hasta el cuarenta y un por ciento De alcohol ¿Cuarenta y uno? Sí ¿Cuarenta y uno? Hasta el número Cuarenta y uno Con el cuarenta y uno Nomás el toma Si te fijas que nomás el toma Es que mira Están con whisky Están con whisky No, a mí me vale madre Nomás que dile a Don Armando Que me regalen una botella Que no culee, por favor Que no culee Que no culee Oye, no mames La tienes desde el programa pasado Güey, esa botella Güey ¿Cuál programa pasaba? Pues si fue la que le mandó En los primeros tres meses Tenemos, compadre Este Siempre Fresco Pues no te digo que Tenemos ya Cincuenta años De estarnos dedicándonos Sí, gracias No se preocupen Venga, compadre Este, dedicándonos A la Si le pasan por favor A mi compadre Y digan no a la piratería No quiero mamadas De que le vayan a poner Cinta de aislar aquí Sí, de que pongan Imagínate una pinche botella Cinta de aislar Y que digan Es reserva a Don Armando No, chinga tu madre No, no mames Don Armando el mecánico Don Armando el mecánico Imagínese usted Que tenga cincuenta años De estarse dedicando A algo como es esta empresa De Grupo Corona Y que no sepas hacerlo O sea, imagínate Hay amigos, compañeros Que tienen cincuenta años Festejándose Cuarenta y la chingada Salud, salud No, hay amigos Que tienen veinte años De comediante Y tampoco Ah, sí Ni nombres No, no, no No, no O sea, pero Quisieron ser Y ya no Ya no se subieron A ningún escenario Fíjate ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Qué? Por ejemplo Por ejemplo No lo digo Porque hay amigos Características No lo hagas Características Comediantes Que no valen verga Están pagando Por ejemplo No, no Pero hay comediantes Que no, güey O sea A mí me tweet Yo no voy a decir nombre Otra vez Otra vez Está con madre Porque desde la risa Ya sabes Que va a decir un hombre Va a decir un hombre ¿Qué te tuiteó? ¿Qué te tuiteó? Yo vi un comediante Que no es de aquí De Monterrey Yo no voy a decir nombre No es de aquí De Monterrey No, nunca Nunca, nunca Pero haz de cuenta Que yo cuando lo vi Le dije yo No, güey No me gustas Para comediante O sea Dijo ¿Y para qué te gusta? No necesito gustarte Que cabrón Aunque la gente Se ría Le dije No, güey O sea Me gustaba más Como para que estuviera En un cine, güey Que entres tú Y a ver Permítame su boleto No, mami Déjame le digo ¿Cuál es su lugar? Y luego que le alumbres así Y ya Es alegru Bueno Hasta ellos Toman Eso De Grupo Corona De Grupo Corona Porque son bebidas Que están de calidad Señores Tenemos whisky Tenemos bebidas Enlatadas También está el whisky light Que es un whisky Este Con agua mineral Solamente Ahí está Es el gran Douglas Douglas El moñito El moñito No es parte De la botella Hay muchos que dicen La conseguí Pero sin moño No seas pendejo Por favor Te lo voy a suplicar Este moñito Es de mis padrinos Los tres tristes tigres Que es el tercer moño Ya que tengo Y los otros dos Cuando los tiré Digo ¿Cómo los tiraste? Me lo robaron Me lo robaron Pero Pedrito Me ha hecho el favor De volvérmelo a traer Entonces Es más aferrado Que la chingada Vi que te robaron Ya el otro moño Me dice Y me trae el otro Los tres tristes tigres Este Era de Eric Ya también Ya se fue del grupo Ya lo corrimos Creo que se Se robó unos adelantos De unos ¿Quién fue? ¿Quién? Eric el de los tres tristes tigres El del bajo Se robó unos anticipos Wey De unas jales Si hubo pedo Hubo pedo gacho ¿Pero ya lo corrieron de ahí? Ahí está Y no quiero hacer el pedo grande Porque los de Grupo Corona No nos gusta Inventar cosas Pero este cabrón Se chingó a la hermana De uno de los compañeros ¡No ganes, wey! Hubo pedo gacho, wey Hubo pedo bien cabrón ¿A la hermana de quién? Dinos Es que mira No quiero decirlo, wey De Pedro No quiero decirlo Porque después puedo provocar Pero era güerita y gordita Era güerita, sí Y ya más o menos Supimos de quién Por ejemplo Entonces ¿Qué sentidos son, hombre? A mis hermanas Se la han cogido Tantos compañeros Que no deben de ser ustedes Así de sentidos ¿Qué pasó? ¿Y les he dejado de hablar? Jamás ¿A cuál hermana? Di nombre No, no puedo decir Bueno Ya que me eché Unos dos tequilas más Oye Qué mal estuvo eso No voy a decir El nombre de la hermana Porque está aquí Pero qué mal estuvo Que han de vender Ah, la otra Bueno, quiero que sepas Que el de Grupo Corona El gerente También se ha cogido A gente ¿A quién? Gente de hermanas De amigos Es que ya pedo uno Con don Armando Que la chingada Que un tequilita Que otro Ahora Ahorita lo que presumí Del 35% Si usted no es un tomador Y en una reunión Se quiere tomar Dos shots de tequila Créame que no se va a emborrachar Por la cantidad baja De alcohol que tiene Y por ejemplo Si traes el pedo ya A toda madre Y el vato No tiene hermanas ¿Te coges al vato? Bueno Es una pregunta Porque a lo mejor Alguien ¿Tú tienes hermanas? No A ver Aquí En este caso Yo tenía una hermana Bien puta ¿Y se le quitó o qué? No pues ya Ya creció O sea Yo no voy a decir quién Pero no era hermana Una tía Una tía Una tía puta Bien puta Y mi abuela Batallaba mucho con ella Yo tenía 12 años Y nomás Yo me quedaba viendo la escena Y le decía Nomás allá vas Y allá vienes Nomás te largas A que te truene en el ejote Cabrona ¿Pero cobraba? No ¿Cobraba? No Ah entonces no era puta Porque las putas cobran Pero cuando Tienen un costo Las putas Claro Pero cuando Te gusta la ñonga Ese es otro pedo Pero no No la ofendas Era Puedes decirle Gustosa del miembro Sí La cinturita sí güey El trasero Bien bonito ¿Cómo se llama usted ahorita? Aquí Espérame Los pezones Le fallaba Los pezones Los tenía Haz de cuenta Unos hot cakes Unos hot cakes quemados ¿Cómo sabes tú? Porque yo la veía Cuando se bañaba Por un agujerillo Inche familia ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Tenía 12 años güey? O sea Todos tuvimos Esa inquietud De la Manuela Pero con las tías Eso sí Con las tías ¿Qué tiene? ¿Qué piensa Grupo Corona De estos? Grupo Corona El Grupo Corona No estamos de acuerdo Que se cojan A las tías Ni a las primas Porque Ah déjame Les digo Acabo Yo estuve En la Ciudad de México La semana pasada Sí Y fui a ver una obra Que se llama Toc Toc Es una obra cómica ¿Quién? Así se llama Así se llama Así se llama No pierdes de vista Entonces Y dicen Es que no es posible Que hagas el amor Con los parientes Y dicen Bueno A menos que seas de Monterrey Que ya se cojan a las primas Dicen Sí Nos traen a carro Que nos cogemos a las primas Por eso hay mucho chisteado Para allá ¿Tú vives? No, no Ah chingas que no güey Bueno Fíjate Me daban ganas Me daban ganas de decirle Mire cabrón No es que se cojan a las primas Es que los amigos De los hijos de uno Te dicen tío O tía Pero no es porque seas tu tía Es que es la mamá de un amigo Oye tía Porque es más fácil decirle tía Y si sí fuera ¿Qué chingados les importa? No Si sí fuera En mi caso Yo ya tendría Exactamente a qué prima Me pudiera coger Yo también tendría ya ¿A qué prima de esa gana Me podría coger? No, mía no güey Mía no No, no Qué chingados En Grupo Corona No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Que En Grupo Corona Le aseguramos Que si usted consume Cualquiera de las bebidas alcohólicas Que no se puede No se tiene que vender Más de 20 productos El mercado Ninguna prima Ninguna fariente Que se va usted a coger Porque Grupo Corona No está a favor de eso No estamos a favor A usted va a tener Tanto pegue con las demás viejas Que no son su familia Que ya las de su familia Por muy buenas que estén No se las va a querer coger Consuma productos De Grupo Corona Whiskies Tequilas Y bebidas preparadas Y va usted a ver El chingalalalalal De viejas Que se va usted a clavar Exactamente A las colonas Con Corona Se cogen Mejor Grupo Corona Otro de mis patrocinadores ¿Quién quiere una colona? No 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 El Grupo Corona No vende coronas No Es que traes ese pedo tú Ya 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 El Grupo Corona Nada más Déjame hacer Queremos decirle A toda la gente Que el Grupo Corona No vendemos la cerveza Corona Pero si quieren La consiguen también No 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 Lo consigan Consígala usted por su cuenta Pero el Grupo Corona Tenemos más de 50 años Además está muy amable En Grupo Corona No nos hacemos responsables De los comentarios De los invitados Del Del Chivo de Zagar Fíjate ¿Qué porcentaje? ¿Dónde está? ¿Qué porcentaje? 25 Todas las personas Que ahorita Mientras duro el programa Ya te voy a chingar ahí Compare Todas las personas Que No, no para nada Que Están viendo el programa Y quieran ir al show de Zagar En Torreón En Torreón No se lo pueden perder Chingada madre Están chingando ¿Cuánto? Oye compadre Zagar ¿Y cuánto viene? Y el día que va Tienen que ir Todos En Torreón En Durango Los que compran ahorita Este programa 25% de descuento Nada más Nada más para que vea ¿Y usted con qué pinche derechos Ya anda quitando el dinero? Porque me dijo Me dijo su productor El cual que usted Dijo Que yo ya lo tenía Hasta la chingada Ahorita Se acaba de despertar Porque le puse unos putazos Y si no se divierte Y no le gusta el show de Zagar Le regresamos su dinero No, 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 güey No, no Nos comprometemos a tanto No, 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 no No, 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 güey No, no, no Entonces es El día de Torreón ¿Me recuerdan por favor la fecha? 17 ¿Cuándo? Es en 15 días En 15 días más Sí 17 en Torreón, Coahuila Y voy para allá Teatro Nazas Y luego En noviembre Es cuando voy también a Durango Que también es de mi productor Rogelio Ramos Jr. Que si nos va bien Vamos a mandar a la chingada A cierto personaje Que no puedo decir su nombre En estos momentos Sé, mamón Sé, mamón Que está aquí presente Entonces, señores Ahí vamos a estar En estos dos lugares especiales Para usted Torreón, Coahuila Compren ahorita Mientras está el programa 25% de descuento En las dos plazas Torreón, Coahuila Teatro Nazas En Durango En el Teatro Ricardo Castro Pero tiene que ser tal día Nada más los que vieron Este programa O ese día Ahorita A partir de hoy En lo que se acaba la noche Tiene toda la noche Para hacer su compra No sea pendeje Si se quiere divertir bien Vaya de una vez A comprar los boletos Métanse en línea ¿En dónde? Sí, señor ¿En la boletera? New ticket New ticket Oye, ahorita Ah, mira, ahí está Ahí está Y voy con Kevin Con tu Es hijastro ¿Qué chingados ese? No, qué chingados No, no, no Es hijastro Yo creo que mi hijastro O sea, tú crees que sí Con mi esposa nomás Un adoptado Adoptado A ver, yo tengo ahí una duda Mira Vino con este Shiron Man Aquí contigo Y en la primera vez Que colaboraron Segunda Se dieron un beso Con Rogelio Estuvieron un año y medio No, año y medio juntos Año y medio juntos Burgos tiene 35 años Queriéndome saludar Debes en el cachete Y mira que el güey está fuerte No, no, no A mí no me gusta, güey ¿Sabes qué? Yo tengo un pinche problema Con eso, güey La bala Besa también Yo tengo un pinche problema Con ese pedo Y no lo he aceptado Porque pienso que me puede gustar ¿Me entiendes? No, no, no No me gusta No me gusta a mí eso Nadie se ha regresado De ser putos O sea, se han quedado Yo los únicos vatos Que les he besado A mi papá A mis dos hijos Y a mis tres nietos Nada más Yo también igual A mis hijos Hay a un amigo Que conocía Yo a mis hijos A mi señora A mis exnovias Vatos, vatos A vatos Y a un hijo Del señor Rogelio Ramos Chicada Yo no ni a mi papá Es que el alcohol Nos fue llevando Maestro Grupo Corona Te invita El 17 Oye, a propósito ¿Qué venden El Grupo Corona? 19 No, 17 Oye, señores Fíjate que he tenido La oportunidad Y tengo la oportunidad De tener shows Con los tres comediantes Que están ahorita Tenemos los perros De la comedia Aldo Show José Luis Agar Los máster Que es Rogelio Ramos José Luis Agar Y los dos compadres Que es May Salazar Y José Luis Agar Me dicen el pendejo Compadre No, también hemos hecho Show Aldo y yo Que se llamó Los prófugos del asilo Los prófugos del asilo Parece Parece No, él huele Es que como la mataron Sabe qué día Qué chingas La van a andar matando La matan Ni en su casa No, no Y con mi compadre Y fuimos a Ciudad Juárez Los tres Hace Es cierto Para esta fecha Hace un año En la feria El año este pasado Ya no deberías De ser la garantía Del buen humor Y en Aguascalientes Fuimos tú y yo también Claro, en Aguascalientes Y los perros de la comedia Nos presentamos en el Garritos Allá en Reynosa En Reynosa Dos solaos Hicimos esa vez Chingos La putita de la comedia Va a ser mi compadre Sagar Con todos los compadres La putita del humor La prostituta de la risa Se los cargó el payaso A la chinga Es que nos pescamos Nos pescamos de alguien Que sea garantía En el show Como comediante Y aparte de eso En lo que es el billete Sí, señor Y que nos ha ayudado mucho Las producciones de cada uno Que se han entendido Se han encendido ¿Cómo se llama? Sinergia Ándale Sinergia Madre güey Se ha hecho un preludio de esto A ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, vamos a analizar este O para ser maestro de música Ya de que la... ¿Qué es un preludio? Es algo muy bonito No lo estarás compudiendo Con un prepucio No Es algo muy bonito musicalmente Porque hay mucho pellejo Corriendo aquí Señor May Salazar Compadre, con cometa Me comenté Me comenté No, porque le chinga el show Yo lo sigo Saludos, cometa Yo lo sigo en sus páginas A cada uno de ustedes Gracias Este va Ya salió el primer nombre Ya salió el primero Ya salió el primero Ahí va, ahí va Y eso Todavía no se acaba el whisky No, no, no Él sabe que no O sea, mi respeto Tenemos unas fechas muy importantes Con el máster Porque vamos a la arena Títer de Houston Ay, perros Este, vamos Tenemos otras 3, 4 presentaciones En California Vamos a California juntos Pero deja que me pasen las fechas bien Para no cagarla A ver Pero vi, compadre Yo cuando le hablé a mi comparito Eh, qué onda con los dos, compadre Vamos a hacer algo Sí, compadre Es como es que Pues dime, no, güey Estoy hasta la madre Porque vi su agenda México y Estados Unidos, compadre Estás hasta la madre todo este año Mucha chamba Vienen cosas muy importantes En Estados Unidos Como en México Sí Platícame un poquito de eso Ahí andamos chingándole Como siempre Este, con la misma Pues energía, compadre Que este Desde la primera vez Ahí que nos diste la oportunidad Como siempre lo hemos comentado Ahí en el Unicorn En aquellos años Y pues Estados Unidos Y este Y todo México Todos los rincones de México Ahí que Estamos llevando nuestro show Con esta gira de los 15 años, compadre Qué chulada Es bien bonito Se pasa rápido Así, en la cara En la cara Así de mi compadre Y pues el apoyo del público Muy chido Acabo de estar en el Teatro Galerías Qué bonito Guadalajara Te aman en Guadalajara Estuvo muy chido Pues estuvimos en Guadalajara En Culiacán En Los Mochis Este En Chihuahua Estuvimos en la capital Delicia Ciudad Juárez Y la neta Que un excelente Recibimiento del público Y pues Cómo no Si le aprendí A los Y con mi hija Lo acogieron Que te está abriendo el show Sí señor Pero él La verdad que Este Le ha estado yendo muy bien Yo creo que Este Debe meter gente Más o menos como Franco Para que le den oportunidad En el Sagar Cómo llevarnos Este Ya le dije Ya le dije a mi hija Véngase Sí parino Yo le digo Yo le hablo No hombre Eh culo Háblale wey Por favor Ya ves Es más Vamos a hacer una cosa Vamos a los shows Que tenga próximamente En el bar Me abre Roel Ándale compadre Así ¿Dónde está Hugo? Me abre Roel Este Para que lo pongas ahí Dile Dile que yo no pago Como su hermano Pero que venga No ni yo Ni yo Lo traigo ahí Por amor al arte Compadre No Y pues ahí anda el Roel Oye le está yendo muy bien Ha estado agarrando ahí Este Pues tablas Sí Y La raza lo ha Lo ha acogido Muy bien No más Sí no más No más Ay déjese le quite la vocal Va a triunfar Bien chido Oigan ¿Y alguien que tiene las fechas De los máster? Sí señor Aquí lo tengo El 3 de noviembre En Austin En el Coliseo Qué bonito El 4 de noviembre En Houston En la Arena Tiller El 5 de noviembre En Dallas Este Ese no Ese es nada más Yo voy Ok tú A la chingada Tú no Bueno Te encargo Que le pongas un ladito El 5 de noviembre Estoy yo solo En En Río Bravo En Arlington El 9 de noviembre En Los Ángeles El 10 de noviembre En Riverside Sí Los dos Ahí yo voy Sí por eso Por eso Riverside Ahí está Eso Y el ¿Qué? Stockton ¿Dónde chingada? Me hubiera llevado Ni puta madre No veo nada Yo chingado Me hubiera llevado Aquí de Riverside Ahí me cruzaba Pa' Tijuana Hay tiempo Hay tiempo Vámonos Hay tiempo Pa' cruzar Pa' Tijuana Vámonos No vas Y me ando cogiendo Una muchachita De ahí Alas Hombre Compadre Me gusta mucho Y jovencita Yo me aviento Tiros de esos Tendrá Máximo 24 ¿Estás chupando Juventud? De veras Me aviento Esos pinches tiros ¿Te gusta chupar Juventud? Mijo Yo tengo 34 Compadre No, ya está pasado Ya está pasado Mijo tiene 28 A ti ni me digas Te agarré de 22 Yo a ti como de 16 Chiquilla Eres una niña Me sentía De llano Yo wey Con Sacha Oye, tomen asiento Porque Gracias El señor Aldo Show Nos va a ser Quedamos que este show Compadre Iba a ser relax No iba a ser que La que sigue Nada Vamos a disfrutar De una plática De contar anécdotas Hacerlo como un podcast Pero dentro Entre podcast Entre tema y tema Hacer música Porque Los tres invitados míos Tienen la facultad De entonarse Entonces Pues yo quisiera empezar Con el señor Aldo Show Que nos Que nos cante algo así Bohemio Algo así padre Oye Este, ¿quieres hielito? ¿Está todo bien? ¿Está todo chido? Sí, no Así calientita Le refresco Porque mañana Amanece jodido Sí, sí, sí Y yo de aquí le sigo El cumpleaños Es un amigo tuyo Sí, señor Es conferencista Un Yo le quiero mandar Un saludo Realmente con Abrazos Es un saludo De cumpleaños Una felicitación Y ahorita por ahí Pasamos a saludar Muy guapo 50 años compadre No mames Bueno 50 años 50 años Y tiene una nalguita La verdad Una cosa preciosa Este se llama Charro negro Señores El charro negro ¿Cómo va? Le echas tequila Oye, ¿cómo le haces tú? Traes condición Para el pedo Tiene mucho que ver Es con el tiempo ¿No crees que a lo pendejo Puedes hacer Lo que yo hago? Aparte con qué Con bebidas finas Y no cagarla No, si la cago ¿Para qué te digo que no? Si la cago Pero este Mira Ahorita nos la chingamos Este Ok La micha yo creo Me encanta tomar Me encanta Y más cuando estoy Con amigos Sí, sí Qué bonito Se los digo Se los digo de corazón Con amigos Talentosos Como los que tenemos Esta noche Aquí en este jardín Desde el bar Hace ratito Estábamos platicando Precisamente afuera Con tu sobrino Con Pablito Y con sus amigos Y sus novias también No No son sus novias No son sus novias No son unas morritas Que se andan llevando Y luego Ah, ok Pero por qué Yo los veo así que Cagando Aunque no sean sus novias Si tienes que Este Oye amor Por aquí Claro Me he fijado Que son bien respetuosos Ahora los novios No son iguales que antes No, ya no Yo batallo La vez pasada Me tocó Con mi hija Porque Tuvo un COVID De dos semanas Y después de dos semanas Nos fuimos a Cancún Ahí estuvimos en el hotel En Cancún No, en Playa del Carmen Muy bien Oye, excelente Y luego después Regresamos Después de tres semanas Y con el novio Se ve tres, cuatro veces A la semana Pero le digo yo A mi hija Vete para la terraza Vete para la terraza Allá Para que estén cómodos A la chingada Y no Llegó el momento Que me desesperé Le digo yo quiero estar tranquilo Con su mamá A toda madre O sea Comer Si me echa un pedo Me echa un pedo Poner un calzón Andar en calzones En la casa Y no Yo le dije A mi hija Ven Me desesperó Le dije Ten mil bolas Dijo ¿Por qué papá? Dije Vete a coger A chingar a tu madre Dijo Papá No me des Pero por qué Aclaro wey O sea Yo me cogía a mi hija Por todo Me daba el aire Ya estaba cogiendo Llovía Me la cogía O sea ¿Qué les pasa? Tú ya se ve ellos así De que Órale Actívate cabrón Y viendo el cine Con palomitas Le cine no Le digo La tele La tele Que parece cine La tele de mi compadre No 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 El sonido está cabrón Gracias al grupo Corona No no mames La tele de Aldo Era una tele Así más o menos Así chiquita Pero la llevó Con el doctor Carranza Y se la convirtió En un pinche Le vamos a poner A todo Doctor Carranza Como sus nalgas Señores Pueden estar así Así es Parramadas Usted no se imagina Qué culera estaba A la tele de Aldo Y cómo quedó Chingona Después de que El doctor Carranza Operó la pantalla Le quedó una pantalla Con una nitidez Puta Puta madre Parece Era pantalla Era pantalla plana Y ahora es pantalla Con nalgas Con chichis Una cosa bonita Si usted tiene nalgas De 42 pulgadas Las puede tener Se la puede hacer De 95 Hablando de nalgas Güey Me tocó ver Ahorita Lleves el algoritmo Chingado del celular No puedes hacer nada Es más No te pueden Ni portar mal Porque te graban Y a chingar Tu madre Te mandan O sea Tu carrera artística Para que se porten bien Los que andan de cabrones No ustedes No ustedes no Nosotros no andamos No yo lo sé Yo si me aviento Mis tiritos Yo ya ni en mi casa Que chingado Oye A mi la vez pasada Que me chingé A mi vieja De esas veces Yo me acuerdo Que de huerco La vez pasada Me chingé a mi vieja Y terminamos Y mi vieja Me dijo ¿Quieres papel? Dije yo No se cagó Terminaste Dije sí O sea Yo sé que acabé Pero No sé Ya no Ya no salió Sí Dura un chingo Pero haz de cuenta Que así con madre Y luego de repente Ahí estás como pendejo No sé qué me pasó Yo estaba bien Estaba viendo A esta huerca Inyéctate Con el doctor Corona Es que hay una confusión De la chingada Me marían la vez No pero Es El doctor Carranza Y Y Corona Es el otro patrocinador Es el doctor Carranza El doctor Corona ¿Quién es ese güey? La chingada El doctor Corona Te alivia tu vida Hombre Están pa' la chingada O sea Andan confundiendo Vende cerveza Ya me acordé Que me están inyectando Y es la quinta inyección Ve con el doctor Don Armando Don Armando Ve pa' que te opere Don Armando Que veas cómo vas a quedar Grupo Carranza Estaba bien Yo güey Hablame bien Grupo Carranza Vendemos Cirugías Y bebidas alcohólicas Ya no va a tomar No no Me inyecté Patrocinadores cabrón Señores Testosterona Se llama No mames Como huerco De 18 años Cállate Los cinco Chingón No hombre No mames Otro pedo Este Va uno a mi casa Les voy a pasar el teléfono ¿Con qué doctor? El doctor Este Ahorita te digo Ahí tengo nombre O sea Pero va a tu casa Te inyecta Son 10 10 inyecciones en la nalga Una semana Otra hasta llegar a 10 En la primera semana Normal La segunda semana Porque te despierte el líbido Ah Cuando lo tienes dormido Pero por ejemplo El mío que ya está muerto Lo revivirá Lo revivirá Ay qué pena me da Que se me ha muerto el canario Ay qué pena me da Saludos No de verdad El que está en casita Infórmese Porque vaya con un profesional Pero no tienes El líbido Líbido wey Líbido Hombre wey Ahorita me está llevando Mi vieja almuerzo A la cama A la chingada Que se le falta a mi viejo Que no Que esté bien nutrido ¿Y lo hiciste por necesidad O porque querías más? No Porque fíjate Gracias a Dios No había llegado A ningún problema De difusión Ni nada De esas madres Pero sí Me daba cuenta Que el buscar A tu pareja Cada vez era menos O sea como el apetito sexual Exactamente Qué bonito Ahora Ahora dale a tu vieja No, no, sí No, no, sí Pero testosterona no wey Porque a lo mejor Te va a querer coger Ella Venga pa' acá Putón de licuera chinga Aparte le puede salir Un pitote Sí, no wey Está cabrón Pues bueno Pues bueno Qué bueno es el doctor Uno Uno cómo va a ir En contra de la ciencia Nos unió Dios Y ningún hombre Podría separarnos Tú bien pinche testosterón Con madre Y la vieja Bien testosterón Bien testosterón Quiere decir Que anda muy caliente Acá No Acá te lo cico Ya la tengo Rebotando No Como treintañero Tienes treinta años No Di al médico Di al médico Di una vez No, no Es que no me acuerdo Que no se acuerda Que el pedo Es que te pongan testosterona Al que te la pongan No hay pedo O tiene que ser Agua No, no, no El que sea Yo te voy a recomendar Algo para la mente Para que te acuerdes No, imagínate Chirucupa Porque te ponen La testosterona Como se ve esa mamada Y luego La mente Ahora qué me voy a coger Ahora No se crean Yo quisiera que la gente Que nos está viendo ahorita Diga Si de veras Alguien ha usado testosterona Y si de veras Le ha funcionado Como a Zagar O O O nomás fue Ah, y déjame te digo La duración sexual También se alarga Yo El minuto y medio Como dos minutos diez No mames Ahí la llevamos Ahí la llevamos Por ejemplo Un güey como yo Que ya Que ya está la cosa Pudiera ¿Qué te gusta Que 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 45 Segundo 15 o 20 minutos Que bien repartidos Me dan para dos años y medio Porque Si no De pendejo me los voy a gastar Luego En unas noches No, no, no Ya Yo ya Espérate para el mes que entra Porque No, no Lo voy a ir racionando Lo vamos Lo vamos Lo vamos Racionalizando Ahí ir racionando Pero hay Viagra Hay Levitra Hay este Testosterona Ese pedo Hay Hay otras viejas También Bueno Hay personas Que ni aunque se inyecten Esa madre Si la pinche vieja No está bien O sea Tienen que buscar Por otro lado ¿Por qué pinche vieja? Chinga Este vatito Como culero Si no está bien atendida Sexualmente ¿Te refieres tú? No, no, no Hay personas O sea Hay personas que Te pones ese pedo Pero tu vieja No está acogible Por poner Por ponerle un nombre Cálmate Brad Pitt Al pinche galanazo A la vieja Tiene que poner Un chingo de ayuda También ella ¿Yo será que tengo Esa margen Bien abierto De amar? ¿El culo? ¿O cuál? No, no, no El gusto maestro Ah, el gusto Yo le recomiendo Coger a oscuras Porque o sea ¿A oscuras? ¿A oscuras? No Porque mira Uno como hombre Yo nunca me voy a poner nalgas Nunca jamás ¿Por qué? Que no güey No digas que no Te favorecerían mucho Imagínate Aldo Con esa panza Y una nalgota Parecería clave de sol Oye muy buena güey Pinche mamón Son mil culeros Que me ayuden a dirigir Que me ayuden a dirigir Mi compadre Michael Le sabe a la madre Para la mente Sucrol Sucrol Para la mente Sucrol Sucrol Eso es para tranquilizarte Dalai Para el pito Testosterona Para el pito Y el Dalai Para acordarte A quien te cogiste No El Dalai Es para Para que te calme O sea ya cuando La testosterona Te trae Coge y coge Tómate un Dalai Para que te derra Porque si no O una yumina Una que? Yumina Pero eso es para Excitar Esas sopas Esas No Esas son yemina Esas son yemina Esas son yemina Imagínate Yo bien caliente Y la vieja Andale ven Espérame Déjame Chego la sopa Me dijo mi compadre Que era muy bueno Así como hay Para los hombres También hay para mujeres Ah si? Ah que bueno Porque si No yo no sé Ah pensé Que me estabas diciendo Pues si debe de haberlo No a huevo Debe de haberlo Así como ustedes Acaban de decir Que si la vieja No está acogible También digo No estamos A ponerte muy loco Si no no Yo creo que Sus esposas Pero si tenemos Bueno el chile Y los huevos No nos cuelgan No 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 Pero todo lo demás También ella Tiene que algo Pues cogele oscuritas Y con que el pinche pito Se pare Como te vas a coger A los curitas Los curitas No 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 A oscuritas A oscuritas No no A los padres no O sea De por si dijo Que tenía hijos De por si dijo Que el padre Que tenía hijos Anda Tú coges a puro Pinche padre caliente Cabrón No mi respeto Es para los padres Era el tío Era el tío Era el tío Oigan Yo tengo 34 años Y la neta Ya empiezan ciertas Este Pero compara A los 25 No más que yo A los 25 Era al revés O sea Compare Por el culo Mira A tu edad A tu edad No es más que Tantita saliva Y atrasito De los huevos Así Mira Imagínate compadre Te pones como Pate con el Mira Si tú quieres Un efecto así Natural O sea Dos abejas Dos abejas Y te pones tantito Big En la parte de arriba En el glande En el glande Pero dos Que se quede El aguijón adentro Oye ¿Y eso para qué güey? Se pone así Con el aguijón Sin testosterona Sin testosterona Y tiene que ser Un aguijón de abejas Es más o menos Una más de este tamaño No 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 Así güey Con razón yo Cuando fui a la casa de Aldo Dije Que ahora el pinche panal Oye Y con eso Pero espérame Es que hay uno de avispas también Pero de avispas no Tiene que ser Ah A huevo tiene que ser De abejas Tiene que ser de abejas Tiene que ser de abejas Para que él era Pero por ejemplo yo Ya que Un picayelo Pica hielo ¿Tú quieres que arranque Con un picayelo? Un escorpión africano A su pinche mano No Mejor el puro africano Y que Y es que los alacranes Están muy grandotes allá ¿En África? Sí, todo ¿Te platicaron No, no No lo he visto En Discovery Channel ¿En qué? Discovery Channel Discovery Channel En el Animal Planet Animal Planet Sí Hay cosas que sí Te la pelas Sí sé No, no Pues te estoy diciendo Oye Yo he visto Unas pinches escenas Bien cabronas El león Vieras comer Los leones Están de huevones Y le dicen a la leona Tengo hambre Y los niños también Y la leona es la que va Por el Por el antílope Por la cebra Ella es la que jala La leona ¿Sabes qué? Quiere una cebra de esas Y ahí tiene que ir Lo más carnocita Es que se comen al león Ya cuando al león Ya no se le para Digo ¿Con él se le para? Sí, sí Podemos hablar Sí, claro Ahora resulta Que se va a cuidar De qué dice este cabrón Al león no se le para Ay, perdón Ay, perdón Se lo comen Pero cuando el león Ya no sirve Para las leonas Llega otro Otro león Y ya Bien hecho Igual que aquí Igual que los seres humanos Nada más que a diferencia De los seres humanos La leona va Y agarra al pinche antílope O la cebra Y se la trae Y se la trae Y no hay Oiga, derechos humanos Derechos animales De los antílopes Nos están comiendo Al león le vale madre Va por el pinche antílope Y agarra al más pendejo Porque sí Van varios antílopes Ahí viene la leona Ahí viene la leona Y le dice ¿Qué? Ah, ese pendejo lo agarra A ese pendejo Sí Al más listo se corre Güey, a huevo Bueno, nada Pendejo Sí, sí, sí Sí, sí Exacto Pero nosotros somos Los únicos pendejos Las leonas Que son de la high life Ya traen una zarigüeya Y un Este A un ¿Cómo se llama? Un pinche Un jabalí Un jabalí Que las ayuda a cazar Sí Traen guarrillos Traen guarrillos Así Sí, así Hace poquito Coincidimos en Mazatlan Y haz de cuenta Timón y Pumba Valero y el Kevin ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Para que vean su programa también Sí, es que El Moscas Haz de cuenta Timón y Pumba, güey Ahí haz de cuenta, güey Comí como un cerdo El 3 de noviembre Hacen su debut En Sagar Comedy Bar El Moscas No seas mamón Valero ¿Quién hace su debut? ¿Quién? Valero Valero y Kevin Y Kevin El Moscas Es el día Es el día Yo ya fui con ellos Ya fui con ellos Compare, es el día Que no tienes cover Ahí está, mira compare No, no, no Vean con su cover Es un evento de beneficio De ellos Hay personas Bueno, cuando les toca Ir a un programa Hay personas que cuando No les van los artistas Los que estamos aquí locales Te van a invitar Mira Ponlo otra vez A ver Ponlo Digo yo Disculpenme Estoy viendo mal O se puso Kevin En tres cuartos De la publicidad Y la foto de Valero La puso Muy pequeña A lo mejor yo Yo no quiero meterlos En problemas Estás viendo bien Porque si se hubieran Tomado fotos Así de tamaño natural Hubiera sido exactamente Al contrario Valero Ocuparía un chingo Y el otro cabrón No se vería nada Sí No, pero aparte Aparte que está La imagen más grande De Kevin Abajo en la que salen Los dos Kevin sale adelante Y él sale atrás Ah, porque se lo está cogiendo Así es Eso así es Muy divertido Muy divertido El señor Kevin Kevin Show Y es un personaje Kevin Tonteras Kevin Contreras Ah, Contreras Me entendí Tonteras Yo lo veo a Kevin Y luego me empiezo A rascar los huevos ¿Por qué? Porque tiene el pelo De Panocha se te entera Y tiene verdad Tiene verdad Cuando si lo agarras Así A los que nos tocó Agarrar pelo de Panocha Este Se siente carnalito Así Ay, se puso más Para así Ahorita también te lo sabes Ahorita también Te lo estabas agarrando Serán por los cachetes De Zagar No, no, no ¿Qué tiene? Tú no te metas Con los cachetes De Zagar Zagar es otro pedo Soy lampiño Compadre Soy lampiño Entonces eso hace Que mi piel Sea muy tersa Como de nalguito De princesa Como de nalguito De princesa De compadre Te puedo tocar Los cachetes Chúpamelo Si quieres Compadre Beso 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 Te dije Ya sin tequila Don Armando Cuando un vato Le do un beso A otro vato Y se calienta En mi rancho Le dicen de otra forma Pero testosterona no Yo siempre he dicho Compadre Que la respiración De un vato Y un hombre Cuando tú Cierras los ojos Que te respiran aquí Se siente igual Yo con mi compadre A ti te consta Porque a mí No, y entre nosotros No hay joterías Que nos queremos Como amigos Cierra los ojos Así yo quiero ver Nos queremos Como amigos Primero Como amigos Compadre Hemos dormido Desnudos Abrazados Como amigos Que somos Si señor Cuando hace frío Eso no está bien No, no, no ¿Verdad que no? ¿Por qué chingados Por mucha amistad que hay? ¿Por qué vamos a dormir Encuerados? Esta vez estábamos De la alberca Salimos Nos quitamos la ropa Hacía frío Compadre Y para quitarnos Un poco el frío Este El cuerpo contra cuerpo Porque Él sabe un chingo Porque él es de Santiago Él era el que me aconsejaba Y allá en Santiago No hay cobijas ¿O qué chingados? No, no Pero sabe qué hacer Ya en las montañas Oye, cuando llegan A una habitación Que dicen Nada más hay una cama ¿Qué pedo? ¿Qué tiene? Ahí, güey ¿Qué tiene? Si cuando hay dos Se duran en la misma ¿Tú qué haces cuando hay Una pinche cama Vale madre, hombre? A mí me tocó Con el rela Viajar ¿Con quién? Con el rela Y nada más había Una cama En Chihuahua Nada más había Una cama En Chihuahua ¿Quién size? Le dije No, ya me duermo En el sofá ¿Por qué? Yo a la primera Así que me abrace Me voy a chorizar Ven que sigo Oye, pero yo Te voy a contar Una anécdota Rafa Ah, que por cierto Tú eres su pinche Rafa Carrión Sí, Rafa Es un artista De Torreón Pero Aldo Es su pinche máximo Usted es un güey Que tiene malos gustos Arreglista y la chingada Un día, güey Llegamos a México Él iba a cantar En un evento Y yo a hacer el show Oiga, tenemos Dos habitaciones reservadas A nombre de Rogelio Ramos Y Rafael Carrión Y el chavo que estaba ahí Digo, con todo respeto ¿El nombre de quién? Rogelio Ramos Y Rafael Carrión Ay, no tengo dos No, no Tengo una nombre De Rogelio Ramos Pero es una habitación doble La de Rafael Carrión No tengo nada Van a estar los dos En la misma habitación Le dije, bueno, ok Y le digo, ok, está bien Y volteé al vato Pero con una pinche Con la pluma aquí ¿Dos camas o una? Y luego le digo yo ¿Dos? Y me dijo, ¿y por qué se enoja? Pues uno, ¿qué vas a ver? Y tienes razón Es que alguien me dio la cara de puto Ah, no, sí A Rafa Así rápido te platico Y fuimos a México Y Sandra contrató El hotel más cercano Del lugar donde vamos a trabajar Este Era un motel, güey Un motel Pero de esas que te entregan una llave Con una madre así Compartimos Hugo y yo Cuarto Entonces me agarran una llave No hay pedo Son hermanos No, sí ¿Y te conquiste a Hugo? No, güey No, no Pero la onda fue que Bueno, dejen maletas Y luego nos vamos Porque hay que ir a comer Está bueno Y ya nos subimos Hugo y yo Y se oye Ah Oh, en los cuartos Vinche cogedera Que traían bruta Y luego ya Ahí Cepilla de dientes Y la chingada Vamos a comer Y nos bajamos Y tienes que dejar tu llave No te la puedes llevar Te la dejas Y se queda la habitación abierta Pero Ahí está Ahí la llave Y donde la entrego yo Me dice la recepción ¿Qué ya? Y me dice Y le dice Hugo Y dice Hugo Ni me aguantó nada Y se da la vuelta Ni me aguantó nada La tica era de Reynosa Cuando fuimos a trabajar a Reynosa No, la neta Compare Es que la neta Es que Hugo se mueve con No No, no Se mueve No, no, no Compare O sea, se mueve En el show Es otro de sus compadres Otro de sus compadres No, yo lo respeto mucho A mi compadre No, bueno Te lo puedes coger Hablándole de usted Sin problema Ahí le va, compadre Eso Señores Con todo el respeto Estábamos Que iba a cantar Una canción Se hicieron pendejos Y no cantaron Mi madre Pero antes de que canten una Les quiero decir Otro de mis patrocinadores Que yo los Yo los conocí Con una sucursal Y jodidona No creas que estaba La sucursal Y gracias al programa Cinco Si no dicen que es gracias a mí Ahorita le preguntamos Wow Yo los conocí Con una sucursal Jodidona Ahora tienen dos Jodidona En un cinco Ahorita sucursales Decime ceviches Y aguachiles El negro Te voy a decir Ya están hasta en saltillo Cabrón Hasta en saltillo Tenemos ahorita Señores Tenemos hoy el agua Oye Me da que son mías Siempre me dices Son tuyas compadre Es que chingado Y gracias a ti Siempre me dice Gracias a ti Zagar Nosotros hemos crecido un chingo En un futuro Vamos a poner una A nombre tuyo Me han dicho Se llama Alan Mi compadre Pásenle muchachos Para que prueben un poquito De lo que me trajo Comparito Bienvenido Gracias compadre Gracias compadito Mike ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Ay caray Son chicharrones estos Sí compadre Chicharrón de pescado Es correcto Chicharrón Chicharrón de pescado Así es Sí el día de hoy Traje platitos calientes También José Luis Ceviche de puerco No Ceviche de puerco no No Chicharrón de pescado Chicharrón de pescado Esta es la botana De camarón Japonés Es pescado de ajillo Y son los tostitos Del negro Que es el tostito Con ceviche de pescado Y atún Es correcto Es una cosa Mira Esta madre compadre No le metas La pinche manota Era porque estaba arriba Porque estaba arriba Pero esta partecita No mames Es Es una delicia Esta partecita no mames Y esta partecita Lomo de atún Y esta con unos Empezamos con la comida Tradicional de Sinaloa Así es Los ceviches En verdes Aguachiles Aguachile Empezamos con Igual ceviche Empezamos con Poquitos platillos Ahorita Gracias a Dios Ya estamos arriba De 120 platillos En el menú Fíjate nomás Sí Con cinco sucursales Como dice Señor Rojaldio Estamos en Saltillo También Oye En Saltillo Somos un exitazo Porque la gente Sabía que en Monterrey Ya tenían cuatro sucursales Con un exitazo Las cuatro Que la gente Se desborda Llámenos Para hacer reservación Y tenerle un lugar especial En cierto horario Porque nos da pena De repente Que llegan sin reservación Más el domingo Que hacen una fila Y ahí la gente se espera Porque sabe que aparte La gente que ya terminó De comer Muy amablemente Le dicen Ahora la chingada Su madre Ya sálgase Porque hay gente formada Me va a pedir algo más Y no a la chingada Un sabor increíble Un trato De verdad ¿De dónde traen el producto Compadre? Es del Pacífico Es del Pacífico Es del Pacífico ¿Cómo sabe? Con límite de tiempo Para la gente Que quiere quedarse ahí O sea Ya comieron Ya Una hora Hora y cuarto Y a chingar su madre Vámonos Estando uno ahí Se te ocurren tantas cosas Pero tienes que ser muy delicado En esas situaciones Te digo una cosa Y no lo podemos hacer Te digo ¿Por qué? Porque tenemos música en vivo Con un ambiente familiar De poca madre Hay salsa Bueno salsa no para Sino Hay música salsa Hay música norteña Hay música trova De todo estilo de música De banda Ambiente familiar Un ambiente familiar Para que en la terracita Si algunas pirujillas Que si hubieran hambre No pueden ir También pueden También pueden ir Con su familia A la familia Muy bien Encantó Es salsa mango habanero Salsa mango habanero Épica Salsa mango habanero Así es Es picosita Es picosita Para que no vas a decir Es dulce Por ser de mango No Es mango con habanero Está picosona Y sabe muy delicioso Oye David Deja tú el camaroncito Trae truco Te pone así como Se pone Se ríe con testosterona Como cual Y luego las abejas Con cual Con cual Con cual Todos los camarones Se vean bien perrones ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? ¿Esos son camarones? Coman de los demás Ustedes cabrón A ustedes no les hace falta Así es Oye Los amigos de mi hija Amigas Y mi hija misma Se van Porque yo sé Que es un lugar Donde está El ambiente familiar Puede ir con sus amigas A tomarse una cerveza Una de las bebidas Que preparan la barra Que están muy chingonas Por cierto Y se quedan ahí haciendo Fíjate que ellas No se piden platillo individual Sino van poniendo en medio Botana Botana Oyendo la música De repente le digo Hija Hace tres horas Que te fuiste Y me hace videollamada Mira Aquí estoy papi Y está el pinche ambiente De poca madre Este Van dos señores Que me proponen matrimonio Se le acercan Que yo me caso contigo Aquí hay dos sucursales Tenemos En las puentes Sí Estas en las puentes Y la otra en Cristina En la ralde En San Nicolás Estamos en Linda Vista En Miguel Alemán Ahí Otra Linda Vista ¿En dónde yo soy de allá? En Frente de Multiplaza En Frente de la Echivi Excelente O en Frente del Zagarco Medivar Ya ves que hay un chingo Hasta Zagarco Medivar En Frente Donde sí somos vecinos Es en Cumbres Porque yo estoy en Park Point Y el centro comercial Que le sigue a Park Point Ahí estamos Ahí está Ceviches y Agua Y en Saltillo Que también somos un éxito Señores ¿Por qué? Porque cuidamos el trato Vaya Lo van a tratar como usted se merece El costo Que siempre le dije yo A Alan y al Negro Ahorita que son famosos Que está lleno No se vayan de baño Con la cuenta Con mi gente Con mi público Van a ir a disfrutar De un buen banquete Cuídamelos con su economía Claro que sí Ves los precios Están súper accesibles Así es No te mandaron a la chingada No, para nada ¿Están a un lado De las hamburguesas Mr. Brown? Es correcto Ahí al lado Ahí te caigo mañana Ahí estamos avisados Es una chulada Para que los atiendan Si se va a quedar mañana Master Para ir con ceviches Y Agua Chiles el Negro Si está mañana aquí ¿Nos irán a cobrar? No señor Son invitados de la casa Y si te cobran De veras mi cuenta Te das ¿Por qué? Dice oye De veras está todo cobrado Una ocasión que fui A comer yo con ellos Oye se me pegó Fui a comer con ellos Me mandó la cuenta Le dije no Dile al Negro Que no me vengo a consumir Que no me haga precio Dice el Mesías No si ni precio te hizo Te la va a chorar el Negro Venía a un costo compadre Fui con mis hijos En ese entonces Con el ex novio De mi hija Que gracias a Dios Lo mandó a chingar a su madre Que no sabes Que pelado tan insoportable Y fue su puta madre Y si me estás oyendo Ya sabes a quién me refiero Y dejó unas botas Ahí en la casa Ni vuelva por las putas botas No más donde te vea Tú va a empinar Ya te dije Oye una cervecita Bien helada Para los amantes Del marisco con cerveza Que yo soy uno de ellos Así es Yo la cerveza Aunque no tenga nada que ver Este me gusta La cerveza Pero con el marisco Este se lleva La cerveza se chinga Hasta con los conflays Compadre Usted que chingados Nos presume Hasta con conflays Se toma la pinche cerveza No hay pedo con la cerveza Con los mariscos Sabe mejor la cerveza Pero tienen que ser mariscos El negro compadre El licuado de plátano Con cerveza No sabes Que delicia Pero con oscura Porque con la light No, no Es oscura Es para que amarre Oye De verdad vayan Disfruten Tienen que vivir Esta experiencia Ahora Usted va a festejar algo Llámenos Resérvenos Para reservarle un espacio Que diga Es que voy a ir Con 20 invitados Bueno aquí le hacemos Un espacio En esta orilla Para que sus invitados Aquí le partimos el pastel Y así como aquí Le cantamos las mañanitas A eventos también 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 Vamos a eventos Este Si la verdad es que Nos ha funcionado bastante bien Porque igual Vamos tempranito Normalmente vamos con Marisco fresco El fresco El agua chile El ceviche El de hielera Porque el marisco Ya de cocina Tienen que estar ahí En la plancha Para que salga Recién hecho A su A su mesa Y aparte Si no tiene invitados En la fiesta El negro Lleva como 50 personas Hay que aclarar Hay que aclarar Si tú vas a contratar A mariscos en negro En una fiesta De 10 personas No mames O sea Arriba de 50 Para que convenga Oye te digo una cosa Tenemos eso en especial Que nosotros A partir de 20 personas Te podamos dar El servicio De banquete Porque hay muchos Porque hay muchos Que como él piensa No güey Pues somos 30 Va a ser arriba De tantos Somos la única Sucursal De mariscos Que podemos ir A darte Un servicio De banquete A partir de 20 Aldo Del que quiera Pues no pasa nada Está bien No, no A chingar su madre Vámonos No, la verdad Es que sí José Luis Como siempre le decimos Aquí que nos sigan No, pues ya la cagaste Aquí ¿Para qué vas al baño? Tráiganle el baño aquí Oye Qué feo Llegar a una edad Cuando la prosa Ya no te dejes Ni terminar el programa Oye A ver cómo acabo Con patrocinadores Yo esta noche Oye Ahorita tengo Como 7 patrocinios Y la semana Que entra Dianita Hoy no hay patrocinio No hay patrocinio Se fueron todos Se enojó Se enojó El doctor Corona El doctor Corona Dijo que ya no iba a operar Mariscos Don Armando Y el grupo Carranza Que ya tampoco Que ya se chingó Que se le llenó De borrachos Ahí en el consultorio Oye Y Sol Mirre Ya no quiso venir Tampoco No, qué chulada De verdad Vayan a ver A las sucursales Porque todas Están con un diseño Donde usted se va a sentir A gusto Y va a disfrutar Del platillo Directito Un marisco fresco Aparte Los platillos calientes Más de 100 Opciones de comida Va a tener usted Si va a ceviche Si va a ceviche Y se agochir Y dice el negro Que es otro De mis patrocinadores Fuerte el aplauso Para mi compadre Gracias Gracias Igual de sencillos Porque yo he visto Gente millonaria Que ya no se porta Como ellos Y ellos No normal Son millonarios Son millonarios Mira mi compadre Mike Se acordó De cuando era Mesero Mi compadre Y el otro Huevón Que trajiste Mira Ah si Pero viene bien vestido De chefe Eso si Se puso todo el atuendo Cárgale acá Cabrón Ay canejo Que bueno es el pinche Marisco Rogelio Cántame una canción Rogelio No a mi A la gente Que está conectada Aprovecha que no está Aldo Si todavía hay gente Conectada Porque nos valió mal El programa Se nos olvidó Compadre Que teníamos que Que actuar Que hacer algo Con 10 Que haya conectados Ya se me fue Hasta el camarógrafo Mira Ya se fue para allá Eso es que les valga Madre el mundo O se fueron Sobre el ceviche Se fueron Sobre el ceviche Maestro Que me recomiendas Mira Ay Rela Le voy a decir a Rela Oye no le diste Ni un camarón Al Rela Ni una Arriba el camarón Por favor Compadre Prueba esos tostitos Del pacífico O sea La papita No El que es del pacífico Es el marisco Los tostitos Los compraron El Oxxo Es que si él es de la casa Él se debe de acercar O sea No hay pedo No Pero estaba Musicalizando No Estaba allá Para Yo lo vi Yo si traigo hambre O sea Yo como Rela Me acercaba Comía Con una boca Oye Estamos viendo Quien canta Los tres cantan Y le prometí a la gente Vamos a platicar Va a ser como un podcast En vivo Porque realmente Es en vivo No te queríamos decir Disculpe que te interrumpa Pero Rogelio, Aldo Y yo te preparamos Una canción De Il Divo De verdad De verdad Hicieron eso La que ensayamos ¿Te acuerdas? En italiano En italiano Porque en italiano Se torna loca Ah del Divo de Juan Ah del Divo de Juan Yo si canto en italiano ¿Tú si canto en italiano? A ver En italiano Se torna loco Y te arranca el tubo Macaroni A pura mordida Maldito cretine Habés traicionaste Diabanti La mala suerte Te reperchecuta Solo por eso Sentirás el rigor De la pescuezone De la pescuezone Oh Barilla Barilla Eh contátemelo De Barilla Barilla Es un pinche Una pasta En italiano Para Italia Desde aquí Desde Sagar San Nicolás Hasta Italia Yo pienso que No seas tanto inútil Si no son tan inútiles Si no son Cosas Que te me va Vuela, vuela Palomí Se le va Decisión indiscutible Que una discusión Que hasta adentro Que hasta adentro se le fue Que se la fue Como la se Bueno que mochitropo Está insegura Que si no estaba Salida No importa Si ya me senta Troposoro Porque conozco Cue sonrisa De clara De chiza Cue sonrisa Que ahora volta Me apagó Para mi sol Hasta ahí Se dice Señores Alguien del público Que hable italiano Que nos escribe Y nos diga Si si estaba Cantando italiano O nos estaba Viendo la cara De pendejos No nomás a nosotros También a ustedes Que ustedes Merecen respeto Y si el señor Estuvo cantando Puras mamadas Que nos digan Por favor Ya me calentaron Vamos a cantar En portugués Tú y yo No, no, no Disco Zamba Algo mucho Se pueden A poner a bailar Todos los que están En casa Eso es José Eso es José En portugués José en portugués Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Upa, fralda y traca Así que cosa más linda Upa, tiguin y comienza a aguantar Comienza a aguantar Comienza a aguantar Sazuera Sazuera Usted también, maestro Sazuera Sazuera A, E, I, O, U, Y A, E, I, O, U, Y A, E, I, O, U, Y Fío Marabella Nos gozamos de vosé Fío Marabella Gozamos de vosé Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe todo mundo se acordó Ay, ay, caramba ¿Océ también, maestro? Ay, ay, caramba Ay, ay, caramba Ay, ay, caramba Morón Su país no ha pegado Y raro, pobre Qué bonito por naturaleza, más que belleza Sofla, flá, aé, sofla, flá, aé, sofla Brasil, la, 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 la La, 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 la desaparezca, porque ya la traes muy abajo, güey. Oye, sí se notó también el profesionalismo del baile que nos aventamos. Sí, claro. Sí, sobre todo la agilidad de Mike para levantar la pierna, hijo de la chingada. Y si se quiere bailar samba, marca Grupo Corona. Son bailarines estrellas. Oye, de verdad, me tienen sorprendidísimo. Italiano. En inglés, en inglés. Portugués. ¿En inglés también, compadre? New York, por favor. Otra vez un ribay. Un tiboncito. Una buja norteña. Te puedo dar un chuletón con hueso. Una caña de filete. Te puedo dar un chuletón con hueso. No, 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 no. Oh, no. Oh, my God. Oh, oh. I want to be a part of it. New York, New York. This bag of unsure. I'm looking to say. Sinatra. 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 Y la canta como si supieran, güey. Y la canta como si supieran, güey. New York, New York. He said, make it there. I want to make it anywhere. Heaps up to you. New York, New York. New York, New York. I once wake up in the sea that doesn't sleep, never sleep. Am I king of the hell, a number one, top of the hell, a number one? He said, it's number one. This little town blue. Oh, Sinatra. Sinatra, Mike. Oh, man, in the way, I'm going to make a run and start a day. New York, New York, ah, 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 ah. I'm going to make it there. I'm going to make it anywhere. It's up to you. New York, New York. New York. New York. New York. New York. New York. ¡Qué bárbaro! Fíjate lo que se puede hacer, güey. ¡Alto! ¡You are a big dick! ¡You are a big dick, Aldo! ¿Qué significa? No me pregunte nada en inglés, güey. Yo me lo prendí por necesidad. Rolly, ¿sí estaba hablando de inglés? Pura chingada, qué chingada. Dice Rolly que puro peto. Esto es como las putas, por necesidad. Aldo. Para todas las putitas. Ahora sí que no te entendí casi nada. ¿No te entendí casi nada? Stop, stop. Oh, stop. Be quiet, be quiet. El día que yo me prendí esta canción de New York, tenía cuatro maestros conmigo batallando en chinga. Así, eh, güey. Un día así de... Órale. Pero sí sé lo que estoy cantando. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay una letra en español, güey. La canta José José a huevo, claro, güey. Ah, José José. Claro, es una letra en español. Pero yo no conocía a José José cuando él cantó. ¿Cuándo cantó esa? Cuando cantó esa. Yo haz de cuenta que José José lo conocí, pero en los noventas. Y esa la sacó antes de los noventas. No, no. Y José José la cantó. Torreón, Torreón. Ah, huevo. Se alcanzó el triunfo aquí. No habrá fronteras para mí. Decide tú. Torreón. Torreón. Los esperamos ese 17 de octubre. 19. El bar de Sagar. El 19, Torreón. Ahí los esperamos. Teatro Naces. Ahí va a estar Sagar. No es por nada, pero... La mera pinche Pirinola. Yo lo recomiendo, o sea, yo le regreso el dinero si no se ríen. Eso, pinche. Ya valió madre, güey. Él vive acá, güey. Van a tener que venir de Torreón. Pero, por ejemplo, yo ahí sí vivo. Yo no le regreso pura chingada, pero sí se los recomiendo. Hay sanos de Torreón, de Gómez, Palacio, Lerdo, Matamoros, San Pedro, Viesca, Tlacualilo. Laquepaque está en Jalisco, pero que vayan. Laquepaque vayan para allá. Oye, ¿cómo no vas a ver todas las ciudades? Pues si es el más viejo de Torreón. Ya no hay nadie más viejo que yo. El último más viejo que yo se lo cogieron y murió. Ya nada más estaba esperando. Yo me he cuidado, me he cuidado porque no me quiero morir todavía. Sí quiero que me coman, pero no morirme, no. Quiero que me maten, pero no perder la vida. Puede ser la de... Almohada no, porque es la más clásica. Apenas se estaban acercando los de allá, güey, a comer. Y te trajiste todo. Sí, ya ni chingas, güey, la raza. Eh, ¿quieren? Oh, mira mis chingas, güey. Eh, güey, a no menos había dejado los puros ositos. En tus manos yo aprendí. Ah, esa es muy ambiental. A beber agua. Mucho ambiente. Fui gorrión que se quedó en tu jaula. Porque yo corté las alas. Y el albice que me dabas. Fue tan poco y sin embargo. Yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte de tu albice de cáncer. Vete a volver. Vete a volver. Vete a volver a otro cielo. ¡Órale, Jalisco! ¡Órale, Jalisco! Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Debe ver Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme Vete mucho A la ver No, no Yo no le dije eso Yo no le dije eso Yo no le dije eso Pero este güey me lo dijo Pero porque te le estabas Haciendo caso a Aldo ¿Para qué me... Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Debe ver Debe ver Debe ver Vénganse aquí Aquí nos ponemos Bien pinches marihuanos Todos Quiero que sepas Que chingón Tú los oyes tocar Y todo Bien sanos Hacen deporte Poetas Escriben Una chula Y en cambio Aquí estos Cantan con marihuanos Están bien feos Están bien feos No me vas a negar Ah, cálmate Brad Pitt El papazote Habló el papazote Yo me parezco a Clavillazo Un chingo Si he perdido me parezco yo A un actor ¿Tú a quién? A Don Francisco A Don Francisco A huevo Eh, güey ¿A quién? Sí, a Chayán ¿Qué chingón Debe aparecer a Chayán? Bueno, al papá Si le dijeron Una vez te dijeron Que se pedió Que te parecies a Chayán No, a Cuno Becker A Cuno Becker, güey A Chayán, güey Cuando estoy contigo Crece mi esperanza ¡Eh! Has alimentado El amor de mi alma Sin pensarlo El tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire El corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Pierdo los sentidos No hay tanto que cambiar No hay nada que decir Y antes de Ahora sí, ahí va Chayán Ahí va Chayán Antes de anunciar a Chayán Les voy a pedir Porque aquí en el estudio Pues tenemos muy poquitas Mujeres, ¿verdad? Pero les voy a pedir De favor que no se me vayan A tirar encima Por favor Sí, por favor Se los suplicamos Hace unos meses Unas mujeres se metieron Me agarraron como marrano Como puerco Y una de ellas me dejó Un labial aquí Error Yo traía camisa blanca Llegando a mi casa Mi hija me la hizo de pedo Dijo ¿Por qué chingados Tienes un labial ahí De puta barata? Salud por las putas Que no Le dije yo Todos tenemos un amigo payaso Me topeaban A brincos dieras Y le dio un chingo De gusto verme Y me dijo Ay, sorrillito Sorrillito Perdón, perdón 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 Que la chingada Saludos por regalito También Ay, me estresas Y luego Traía Brillos, güey A cómo me caen gordas Las viejas que usan Perfumes así Así Una pinche botellita Y cinco millones de brillos Se embarran Invíatele Espérame, güey O sea, te saludas A una comadre, güey Y ni siquiera Te la estás cogiendo Y ya te andas divorciando Y luego nada vale Pinche brillos Llegan hasta los huevos Oye, te voy a decir una cosa Yo tengo una comadre Que es un pinche forro Presenta, presenta No, déjame te digo, güey Pinche cuerpazo Nada más que es como apestosita Porque No, sí, pobrecita Es de las que hacen Porque come camarones Ahí en el negro No, güey Ya ni chingas A las que comen camarones En el negro No les huele a pescado Ni lo que apesta A camarón ¿A qué le huele? No, hombre A Chanel Una maravilla A Chanel A Chanel A Chanel A Chanel A Chanel A Chanel Oye, pero Espérate Esta vieja Está buenísima Mi comadre Nomás que Hace un chingo ejercicio Y es de esas viejas Que las ves a la mañana Con los leggings Y los tenis Y luego las ves a las dos Tres de la tarde En Soriana Con los mismos leggings Y los mismos tenis Ya sudó Y se secó Sudó Y se secó Y en Torrena Es un carro De la chinga Y le sale aquí En medio de las patas Como espuma Con los caballos Y huele feo Pero déjate Digo En el 2020 Que me dio COVID Que perdí el olfato Y el gusto Pues dije Chingue su madre Si te la chingaste Bailó Y la espuma Dije Pues le pongo Unas panditas No seas caliente Ahora resulta Que es el único pinche Rogelio Es la primera vez Que te veo hacer eso Rogelio Por las malas amistades Por los pinches Amigos Mándeme Señores Pero por qué O sea Te tomaste una pastilla No, no, no Para tomarle así No tengo tus pastillas No, no olía Ni nada Y aunque huelan Yo hay veces A mí me gusta Que sepan Que sepan Yo si las pesco Recién bañadas Le digo Mija Dale dos, tres vueltas A la manzana Para que sube tantito Esta madre Y tiene que ser vieja No, porque si no Parece que está chupando Una bolsa de Soriana No, no, no Que sepa Oye Les voy a platicar Turística Rivera Señores Es una compañía De viajes Para comerciantes Nos vamos Fíjense nomás A dónde viajamos De aquí de Monterrey Lo pueden llevar A Moroleón A Chiconcuac A México Salidas diarias Salidas diarias A donde usted quiera Y aparte Para la raza Comerciante Que se va A Moroleón Y a León A traer Ropa Ropa Zapatos Nosotros tenemos Una forma De hacerlo Muy especial Porque usted Con la competencia De allá para acá Vienen que no caben Y ellos Todos pinches amontonados Con los voltios Con los voltios No, se los empacan Usted se devuelve En el camión Y al otro día Le llega en paquetería Aquí mismo A Monterrey Y sobre todo Haz de cuenta Como Aeroméxico ¿Cómo? O sea, llega completo A huevo Eso tiene que ser En el camino No se pierde nada Somos unos profesionales Oye, por ejemplo Si hay alguna mamá luchona Que quiera Mantener También te la mandan Empaquetada No me digas Eso está toda madre Empaquetamos A mamá luchona No, señora Usted dice Ay, qué negocio Podré poner Qué negocio Podré poner Diariamente Salimos En viajes Para lugares Donde usted Podría hacer Sus compras Y luego venir Aquí a la ciudad De Monterrey Y sus alrededores A vender Ya sea las chaquetas Que eso le dejaría También Ah, no, no Eso le dejaría Muy buen dinero Señora, si usted Vende chaquetas Mira Una cinco en la casa A todos los que van En el camión De ida y vuelta Usted vende Chaquetas De ida y vuelta De aquí a Chiconcuac Depende cuántos vatos vayan Pero mínimo Cuatro por pelado Se gana usted Ida No se necesita Ni bajar del camión Hombre Ahora, si usted Se quiere bajar Va a ganar más Todavía Va a decir usted Señora mamadora ¿Qué ando haciendo yo? No, emprendedora Emprendedora Perdón Pero estas chaquetas Nomás suceden En León Señora Si usted dice A qué voy Si yo no sé A dónde ir A comprar Yo a qué voy Si no sé Dónde están Los mejores precios Nosotros te asesoramos Claro Mire, no vaya con el pinche viejo rata De aquel lado Mire, véngase con la señora acá Están los precios mejores A donde usted le puede sacar Este, pues Una mayor ganancia A su inversión Ya sea En ropa En zapatos Ahora que viene Lo de diciembre Que van a venir Las compras De las chamarras De los suéteres Moroleones Intermex Exactamente No, hombre Aquí va Usted vaya Aquí se la trae En Moroleones Intermex Los precios ya vienen Sí, ya inflados Aparte aquí en Turística Rivera Le damos clases de compro Bueno, ahí están bien caros No vayan ahí a Moroleón Le voy a suplicar Que cuando vea usted Moroleón aquí Si va por una chamarra Puede ir a comprar una chamarra Si usted gusta Cuando venga de Moroleón Pero si usted lo va a agarrar De negocio Le va a salir A menos de la mitad De lo que puede conseguirle usted En esas empresas Que vienen a ser Según ellos Según ellos Yo compré algo ahí Como quiera Te metieron la verga Según ahí Discúlpame que te lo diga Pero de veras Y no nomás Entonces es mejor ahí No, no nomás Estos viajes También tenemos Viajes hasta San Juan del Río A San Luis Potosí Este Vamos en Calachigada A San Juan del Río Donde venía la paloma ¿Te acuerdas? Paloma ¿De dónde viene? Según ellos compadre Vienen esas empresas A decirte Que Moroleón Que la ropa Precios de fabricante Según ellos Pinches comidas Parecen tenazas No caiga en mamadas Señora O sí O sí Si quiere ganar más dinero Pues caiga usted en mamadas Compré una pinche chamarra Pero O sea Ya después la vi yo En Cintermex Espérate güey Espérate güey A mí me la vendieron en 5.500 Y luego yo fui a León Y luego Valía 1.800 1.800 pesos Pues ahí Ahí está el negocio Comprara allá en León Creíste que le iba a cagar Pendejo No fíjate ¿Cuánto güey? La compró en 5 y pico Y allá en León La vio en 1.700 Usted puede comprar Esa ropa allá Y venir a encontrarse A gente como Aldo A un pendejo Para que se la compre En 5.000 y pico A un pendejo Con los huevos caídos Hay un chingo de gente Que le la va a comprar Claro Vaya a hacer negocio Con nosotros Tenemos viajes a muchos lugares Por ejemplo A Moroleón A Chiconcuac A México Salidas diarias A México A Saltillo Si va usted a comprar pan En Saltillo Todos los días Oye Venden un pan chingón En Saltillo güey Empanadas de nuez Con piloncillo Hay unas panochas Que venden bien sabrosas Ya cambiamos de comercial güey Ya cambiamos de comercial No Aquí no Va a ir aquí Van a ir a San Luis Potosí A comprar tunas A San Juan del Río A ver a la paloma Que viene de San Juan del Río Hay viajes todos los días Y vamos a lo de la virgen De San Juan No Para que no Ahí no vayan a decir nada San Juan de los Lagos Es San Juan de los Lagos Es otra virgen Para que no vaya arriesgando La vida ahí en Oriela Carretera Pero también puede haber Una virgen de San Juan Hay un chingo de virgenes En San Juan de los Lagos Del Carmen Del Perpeto Socorro De Lourdes De Fátima Cada vez menos Cada vez menos No, no, no Tú estás hablando De virgenes De las muchachas Ahí sí Yo no digo nada O sea Está bien que es tu programa Pero no mames O sea Llévatela tranquila No te quieras meter en problemas Así atraes la conciencia Este cabrón Fíjate que tiene hasta miedo Oye Pues ya lo sabe Es que usted ha de decir Bueno Empezamos diciendo Que hay formas De hacer negocio Con Turística Rivera Porque fue lo que le anunciamos Pero también Si nomás quiere ir a México Si nomás quiere ir a San Luis A conocer A disfrutar De todo el turismo Váyase con nosotros Tenemos precios excelentes Para que viaje con nosotros Simplemente No nomás De que aquí voy a México A hacer negocio Está bien barato En México En el Tepito está bien barato Nomás que te tienes que ir Vestido de cholo Porque no te pase nada O te tienes que ir de otra manera Ajá Y Bueno Aquí en Turística Rivera Te asesoramos Cómo vayas vestido A cada lugar Donde usted Compre nuestro viaje A huevos Sí Turística Rivera Los autobuses De más reciente modelo Con la climatización Adecuada ¿Qué autobuses son? Entonces chingales De los mamalones Ah es que a mí me tocó A mí me tocó ¿Quieres? ¿Platico o no platico? Sí platica Me tocó De Chihuahua Fuimos a trabajar a Chihuahua A Quality Inn Y luego después de ahí Dije No hay un avión Para que salga para allá Para Ciudad Juárez Digo no No hay avión Entonces Pues en autobús Y si rentamos un carro Y si rentamos un carro Nos salía 9800 pesos Por tres días Porque íbamos a estar Tres días nosotros Dije bueno Cuando fuimos allá A una ¿Cómo se llama? Estación De autobuses Y había chihuahuenses Y había limosinas Y había fronteras Chihuahuenses es una marca De autobuses Que nos la pela Como no tienes tú Una idea Bueno Nos subimos a los chihuahuenses Viajamos por chihuahuenses Y una cuadra antes Olía a verijas Eso era una cuadra antes Estando arriba del autobús Y luego ya no puedes Abrir las ventanas Están sellados Y luego el chofer Me habló mi vieja ¿Qué onda? Mi esposa Me dijo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No te he reportado Y aquí vengo Oyendo la música Porque el chofer Venía oyendo Pura pinche música Están bien la música Te voy a decir de quién Está bien la música Los temerarios Está bien los caminantes También Pero puras vocecitas Seis horas Ay qué mancha Qué pinche hueva Saludos para los caminantes Mi respeto Señores En Turística Rivera No va a oler a verija Nos encargamos De que haya Un buen ambiente Este Cómprenos el boleto Con tiempo Puede reservar Para que usted tenga Su asiento seguro Para la ciudad Que usted quiere ir Nosotros tenemos Viajes diarios para allá Turística Rivera Es otro de mis patrocinadores Fuerte el aplauso Para Turística Sí señor En Turística Rivera No viaja cualquiera En Turística Rivera Le vamos a dar clases De cogedera De cogedera Con grupo Don Armando Rivera No 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 Turística Rivera Le van a dar un tequila A toda madre Es que hay un chingo De patrocinadores Oye Mándame tantito Don Armando Los lunes Dianita Te encargo Aunque le cobre la comisión Este güey aguanta vara Se lo han cogido Desde que empezó su carrera Ya está acostumbrado Mi compadre Oye Acá En México Vamos a empezar con Unicornio Y luego Ámbar Te dio tu lleguecito No Saludos a Toño Falcón A Toño Es amigo El de México ¿Cómo se llamaba? El hijo de su puta madre Ahí anda el hijo de su re chingada Ahí todavía vive Este ¿Quién? Falcón Tototoño Falcón Todavía vive Con menos pelo Ya ya no tiene tanto pelo Mi compadre Pero un saludote ¿Dónde ande mi compadre? Saludos a Toño Este Y luego ya dijo No A chingazo más de todos Y se independizó Sí señor Muy bien No necesitó ni a Miguel Hidalgo Ni a Morelos Para independizarse Ni a Bolívar Ni a Lincoln Con usted se independizó solo Sí señor Ni a Barragán Ni a Urquizu Ni a Santiago Apóstol Ahí tampoco Ni a Gonzalitos Que no te metas Con los santos Ni con las vírgenes Porque el señor Trae un pedo ahí No me gusta No es que traigo pedos A mí no me gusta No le gusta Yo puedo hablar De lo que sea Pero ya hablar ahí Pero los demás Bueno tú crees Él puede hablar De lo que sea Pero tú no A ver Sin ganas de incomodar a nadie Aldo ¿Tú crees que la Virgen María Sí No te creas No sí ¿Qué tiene güey? ¿Qué tiene? No le voy a dar No me dejan entrar a mi casa No pero a ver Espérame La Virgen María Al contrario de las mamás De todos nosotros Sí Ella era buen pedo Con su hijo Porque en las bodas De canal Ella fue y le dijo Oye mijo Convierte los barriles De agua En cambio las mamás Ya dejen de tragar Esas mierdas Exactamente Y la Virgen Que era buena onda Ella yo creo Porque en las bodas de canal Ella fue la que le dijo Sí Ella me imagino yo Me imagino yo Que estaba con las amigas Porque ¿Qué tiene la Virgen? Claro La Virgen debió De tener amigas Porque era una mujer Socialmente aceptada Si no No la eligen a ella Lo que están platicando Es cierto Claro Y yo creo que las amigas Le dijeron Oye Mari Ya no hay vino Valió mal Y ella No no Valió mal No porque las amigas Como se acostumbraban A esa época Con otras palabras Bueno pues manden comprar Y las amigas le dijeron Pues lo haríamos Pero en Semana Santa Está todo cerrado Sí ¿Por qué no lo dices a Chuy? Porque ellas le decían Chuy Porque lo conocieron De niños Que se conviertan Los barriles de agua A ver si muy chingón No 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 Como calentándolo A ver si muy chingón Yo creo que La Virgen le había dicho ¿Y por qué supones tú Que mi hijo Va a poder convertir Los barriles de agua? Porque ella había hecho Mucho milagro Y las amigas le dijeron Oye si ayer Un vato andaba En cierra ruedas Le hizo catachas Salió corriendo Sin piernas ¿Tú crees que un pinche barril? Y ella fue Y le dijo Oye pues ahí convierte Porque está mis atados Y sirve que uno Que lo hizo ver Que vea el pedón Que vamos a agarrar Y él convirtió Los barriles de agua En vino Esta es Palabra del Señor Que alabamos Señor Rogelio Ramos Y así pasó Que más o menos Son de la edad Jesús y yo No 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 San José y yo La Virgen era mucho más joven Porque si o no Se te mamó No 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 A ver La Virgen era una mujer joven Comparada con San José Si o no Claro Mucha diferencia Un chingo Digo con todo respeto Como su sugar daddy Porque era el vato ya Y cuando el ángel le dice Estás esperando un hijo Pues yo creo que a María le dijo No como pues Va a haber un pedo bruto aquí No pues ya aparte De haber dicho Pues vea José Pues donde Porque ya era el hombre mayor Pero espérame O sea tú no sabes Como está O sea ellos estaban Con los milagros ¿A poco tú crees? No no Yo como milagroso No voy a estar con madre siempre ¿Cómo? No 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 Ya nada Pero sí Es una situación Que fueron Y hasta Está como Ya ahorita que Me estoy yendo A ese momento Que estaba platicando Maestro Cuando fueron con José Oye fíjate que María Este salió embarazada No 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 Fueron con Ella le dijo Ella va y le dice No no va Cuando él llega Vino el ángel Y me dijo Es que le dieron la queja Le dieron la queja A la Virgen María Y dieron unas pinches Dejas chismosas ¿Qué pasa? Que queremos más Ah sí permítame tantito Le voy a hacer un paro Le dijo Jesús Y a Jesús Puso unas cazuelas ahí Con vino Pero ya revolviste No no Él está diciendo Que cuando está embarazada O sea Como un chico de años atrás O sea me está diciendo Que la Virgen María Agarró el pedo No Embarazada No está embarazada Si el que hizo el vino Fue Jesús Que ya estaba embarazada Y vaya que no estaba Don Armando entonces Si no lo hubieran pasado Mejor todavía Así es Convierte el agua En tequila Don Armando Exactamente Y ya no hubiera Habido necesidad de manejar Porque turística Rivera Las hubiera llevado A todos lados Y si hubieran andado Todavía hambriadas Pues se hubieran echado Con unos ceviches del negro A chingones Por el pedón Por el pedón Que habían agarrado Y ahora que digan Es que no puedo comer Por la panza Ahí está el doctor Carranza No puede comer Ya más por su panza Vaya con el doctor Carranza Ahí está el doctor Carranza A huevo Sí Está muy bien A que le quite la panza Fíjate como todo va Qué chingón O sea Aplausos O sea Todo lo de aquí Todos los patrocinadores O sea Están bien chingones El doctor Carranza Don Armando Casa Corona O sea Todo está muy bien Grupo Turística Rivera Estoy como en la película De por infante Todo tiene que ver Con alcohol Con comida Con viaje Todo lo que me gusta a mí Como el vato que mordía Como el vato que mordía Mariscos Salchichas Y lonches Mariscos el negro Se la mamó de veras O sea Aquí estás hablando Aquí estás hablando De Corona De la Virgen María Que tomaba Que culió Porque nomás Una pinche botellita En tres programas Ah no Nos mandó Nos mandó Como 40 botellas Para la invitación Ahora De la sucursal De Guadalupe Te va a llegar Les va a llegar La invitación Para que nos acompañen En la inauguración Yo vivo en Torreón Mejor vengo por ella Porque no me va a llegar Cabrón No Yo vengo por ella Me vale más Si la tienes aquí De una vez Aquí me la llevo Te voy a decir una cosa Yo tengo una función Este 17 Ahí en el teatro de Torreón Te la llevo 19 ¿Quién dijo 17? Chingatan wey Hombre El día 19 19 Ahí en Torreón En el teatro Almenares No, no, no Teatro Nazas En el teatro Don Armando Yo ni me voy a presentar Yo ni me voy a presentar Vaya usted Con Turística Rivera Lo van a llevar Tragando mariscos Del negro De aquí a Torreón Se va a poner Hasta la chingada Va Va el doctor Carranza Con nosotros Teatro Teatro Nazas El día 19 17 19 19 17 Vaya a comprar boletos Vaya al 17 Compre su boleto El día 17 Se espera para el 19 Sí O cómpralo de una vez ¿Para qué chingos Espera hasta el 17? Porque no va a faltar El pendejo Que de veras Se va a esperar Hasta el 17 Y ya no va a haber boletos Vaya desde ahorita Y el día 19 Va a haber el show ¿Sí o no? Con Kevin Por cierto Trae un copete hermoso Hombre Le sembraron copete Sí, compadre Se lo quitaron De los públicos ¿No? Sí Los primeros pelos De los huevos Para que se pareciera Para que se pareciera Al que trae acá Mi compadre Pero si está pelón O sea Kevin A pesar de su edad Está perdiendo el pelo O sea ¿Para qué chingados De rato? ¿Para qué se arriesga? Por no fijarse Dónde deja sus cosas ¿Por qué? Que tiene que ver Está perdiendo el pelo Es un chiste Como de chespirito Por no fijarse Dónde deja sus cosas Siga apostando Para que vea Para seguir perdiendo todo Pinche chiste Oye, compadre Ahorita cantamos Y cantamos todos Según yo Pues cantamos aceptable Pero a nadie A nadie nos estorba Tener pues un maestro de canto Que en su momento diga Cantas bien, güey Te voy a dar este tip Para que Para que tus agudos Lleguen a lo mejor un poquito más Ese es otro patrocinador, compadre O para que no te lastimes A huevo No Honor a quien honor merece Mi maestro Relamido Tiene Tiene una Un coaching ¿Se puede decir, compadre? Va a ser una masterclass Vocal Vocal Que voy a dar Con esa compras Un chingo de cosas, güey Tiene un coaching Que lo va a hacer Ese sí es el 17 Mira Hablando de 17 Ese sí es el 17 Por eso andaba apendejado Yo con esa fecha Para que me apendejas A mi compadre No me dejan hablar, chingada Oye, no Y aparte dice Que te da una masterclass Y con esa compras un chingo No, ese es masterclass Hay gente que dice Yo creo En su casita que dice Yo creo tener facultades Para cantar Nomás falta alguien Que pues me vocalice O me dé ciertos tips Ahí están Toda la información Que usted requiere Ahí está Si quiere haga un Screenshot ¿Eh? ¿Es un qué? Un screenshot 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 Pero que ese screenshot Don Armando Don Armando A ver Rela Diles Explícale Que no quieres gente Para estar batallando Para estar batallando Hay gente que tenga experiencia Que ya cante en grupos Para que mejoren su técnica Es para profesionales Para cantantes Semi profesionales Y profesionales O sea Que se entonen Mínimo Imagínate un cabrón Son nada de Cuantos que van al carioque No, no, no Y vaya porque Lo vamos a correr A la chingada de ahí Digo, igual me vale madre Comprar el boleto Y yo voy a ganar ¿Verdad? Pero se trata de que Aprovechen La clase La masterclass Sí, o sea Tampoco hay que ser Si usted no canta Y le quiere comprar Un boleto al maestro Cómpreselo Pues sí No vaya porque voy a ir yo Voy a ir yo Y le voy a decir Si no cantas Vaya esa chingada Canta los cinco Si no cantas Pero de verdad Que necesitamos Gente Y días Así especiales Para los que nos gusta Cantar Estamos a lo mejor Un poco afinados Que te pasen Dos, tres técnicas Compadre Que van Que tú vas a aprovechar Ese momento Para alcanzar A lo mejor Un medio tono Hasta un tono más Con una mejor técnica Lo puedes lograr Ok Con una respiración adecuada Si aunque no alcance El tono más arriba Con que el que traiga Ya no se salga Decía un mato Como que Como que Dice Como que me salí de tono Y dice Nunca entraste ¿Cómo vas a hacer? Sí, sí, sí No Tiene que pasar ¿Y eso no va a ser? Ahí va En Montevelo En el Teatro Nazas No 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 Eso es Lo de rela Eso es de sagar Eso es de sagar Va a ser El Teatro Nazas El día 19 En Aguachiles El 17 El 17 Va a ser lo de rela De este mes Espérenme Para que no se me apendejen Porque después van a estar Preguntando Tal vez si los estamos Confundiendo Musical Musical Montevelo Donde se van a impartir Este master Masterclass vocal Martes 17 De octubre A las 4 de la tarde Ahí en Montevelo En el centro Salidas a diario No 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 Para terminar esto Montevelo se encuentra En Madero Madero Y Zaragoza Ajá Los teléfonos de ahí 81 83 74 76 40 Ahora y media De la sucursal De Ceviche Ceviche De Nero Sertilla Una vez más 81 83 74 66 40 Y 81 19 90 35 31 Ahí compre sus boletos De manera digital Para que puedan acceder A la Ese día va a ser presencial A Masterclass vocal Musical Montevelo Vamos a ver Ahí dice el tema Melismas Solfeo Y tips para mejorar Tu forma de cantar Una vez Maestro No sé si le ha tocado Pero una vecina Cuando yo estaba joven Que tenía la inquietud De cantar Yo le dije Mira pues yo tengo Algunos conocimientos Ven Y le intenté dar unas clases Terminé cogiéndome Nunca le ha pasado a usted maestro De hecho Es la intención Que asiste usted Este 17 Este 17 ¿Cómo se llama? Va a haber tequila Don Armando Va a haber tequila Don Armando Y los boletos Por New Ticket Pero para el día 19 En el Teatro En Torreón Oye mejor Este Don Rogelio se va a presentar En Montevelo Y yo en En Torreón Allá Yo no me voy a presentar Se va a presentar a Sagar En Montorreón Yo quería que lo me incluyera Pero no Ojalá Compre su boleto Ahí están los teléfonos No, pero tenemos Celos aquí No Maestro Tenemos Lo de Los masters Tenemos cuatro presentaciones Muy importantes Aparte para que sigan Sus redes Vamos a dormir en la misma cama Ese día que vayamos o no Los perros de la comedia En la misma maestro En la misma cama Como lo hemos hecho siempre No sé por qué tendríamos Que cambiar esta forma Quiero que lo reconozcas públicamente Que desde que tenía 17 Lo agarré menor de edad Todavía cuando se me paraba El señor Y le voy a decir Porque dormimos Por favor De lado Él me introduce Su miembro viril Por mi ano Para que no me caiga De la cama Ah Es un método de seguridad Para que no me ruede Él me dice Aquí te atoro Sagar Pero no Pero no es Es una botella De Don Armando Mira Como te zafas de ahí Como chingados Mira una vez nos tocó Cuando fuimos a Ciudad Juárez Este nos dieron igual Una habitación Yo pedí dormir Este en una cama Y mi compadre Sagar Y Si es cierto Y yo escuché que Sagar Porque nos fuimos en invierno We Y yo escuché No había No había colchas Y escuché que Sagar Este le dijo a Roger Tengo frío Master ¿Qué hacemos? Me dijo Ya ve cómo hace frío Aquí en junio En Juárez Estos 52 grados ¿Qué frío dan? Dice Bueno yo fue lo que escuché Al menos no pasó así Pero yo me lo imaginé Porque dijo Tengo frío Master Y yo escuché Que Roger le dijo Pues si quieres Te la meto Sí Ah chingados Yo pensé que lo había pensado Nomás Yo pensé que estaba dormido Oye Y luego total Pues este Está bien Si si ya se me quitó el frío Se quedó dormido Rogelio Y donde se desacomodó Se la sacó Y dijo Sagar No es cobijen No es cobijen Mira Esta es una escena clásica De los shows Del Master También El El Aldo Show Con su guitarra Así Así lo recordamos mucho Durante ya ¿Cuántos años? Si yo la pasé con madre Con ustedes ¿Cuántos años tenemos de qué? De No ¿Cuánto tiempo tienes tú? Con tu guitarra ¿Desde qué edad Estás con tu guitarra? ¿Desde qué edad Yo toco la guitarra Desde los 17 No, no Desde los 5 o 6 años ¿Y por qué nunca le aprendiste? No, no No, no Pero tú trabajabas En los restaurants En los restaurants Veías Podías ir a comer Y te podía Era muy común Que en los mejores restaurantes Donde había música en vivo Estaba Aldo En ese entonces No era Aldo Show Era Aldo Torres Era Aldo Torres Y por cierto Aprovecho para decirles Que ya estamos en la plataforma De Spotify Aldo Show Canta con 16 canciones Por lo pronto Y vamos a subir 80 canciones más Órale ¿Y esas 80 ya las tienes? ¿O por qué? ¿Por qué el número 80? ¿Por qué? Porque hicieron un Tú tienes Por los años que tiene ya No, es que Exactamente Las producciones Él vendía En su momento Desde cassettes CDs Y todo En los shows Había alguien Un vendedor Que podías llevarte un recuerdo Con la música de Aldo Pero yo creo que por eso Sacaste ese número De 80 Bueno, reales Reales Son 122 canciones Pero no ¿Y reales cuántas? Se hace un estudio Se entrevista bien rara ¿Y de a mentiritas cuántas? No, se hace un estudio Se hace un estudio De cuáles canciones Son las que mejor Sonido tengan Que tengan el mismo brillo Por la calidad Que hay ahora Tú las grabaste Hace 30 años O 25 No sé ¿Hace cuánto fue La primera producción? La primera producción Que hice yo Fue en el 90 Hace Fíjate del 90 ¿33 años compadre? De 23 años Hace 23 Fíjate 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 El 2000 Y el 2023 Son 23 Son 30 años Ya me revolviste ¿Cuántos años son Del 90 Al 2023 33 No, perdón 28 años Hace 28 años exactos Fíjate Del Dijimos No, güey No, dijimos que del 90 ¿Verdad? Para el 2000 son 10 Para el 2010, 20 Para el 2030, 40 No, güey Ya me revolviste, güey Y 3 Hace 43 años exactos Se me estaban olvidando Los 3 Menos 20 de la pandemia Menos 20 de la pandemia Eso no vale Ya me estás sintiendo mal Cabrón Tantos años De verdad No Pero son producciones viejas No es lo mismo De hace 30 años para acá O sea, definitivamente Ha mejorado mucho la tecnología En cuestión de micrófonos En cuestión de sonidos En cuestión de brillo En cuestión de todo Y aún así hay gente Que compra Que le gusta oír el disco Que este Yo quiero oír Pero en disco Para que se oiga el Y Por eso es que Las producciones que tengas O al menos que Spotify diga Cierta calidad Cierta calidad Entra y cierta calidad No Tú puedes subir Lo que sea a Spotify O necesitas cierta calidad Para mí Para mi gusto Yo era el más feliz Cuando era con cinta Cuando se grababa con cinta Tipo como el de 8 tracks Pero un poquito más grueso Era una gruesa Era un brillo Te gustaba más la gruesa Por decirlo de alguna manera Claro En cuestión de cintas Pero para tu gusto Pero para Spotify Porque nos dejaste con la pinche En Spotify puedes subir Lo que tú quieras O sea Lo que tú quieras Nomás que la gente te escuche Así aparece como Aldo Show música Aldo Show canta Aldo Show canta Vamos a dejarnos de mamadas Y a A cantar A divertirnos Esta noche Por favor Algo De los De Gilberto Puente ¿Quién es De los Tres Reyes? Espérame Una canción que sabemos todos Por favor De Gaspar Melchor y Baltasar Son los Tres Reyes ¿Sí o no? Melchor Gaspar y Baltasar Son los Tres Reyes Melchor Gaspar Y va a saltar Compadre Dame Güelo Prendale a Zagar Van a cantar una De Gilberto Puente A usted que Intrañables amigos Ahí desde la primaria No, entrañables no Entrañables No, pero estos Estos son No son de las entrañables Estos son más adentro Pero traemos También traemos De peso pluma Traemos de bad bone No, no, no Vamos a empezar No, no, no Vámonos de atrás Para adelante Ojalá y para cuando lleguemos Eso ya se ha acabado Esta mamada Porque yo Venga Vamos a empezar Día Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el roncón quiere menos que el olvido Odiame por piedad, que te lo pido yo Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el roncón quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, viví bien con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Chao, chao Y puro Gilberto Puente en la venta ¿Qué vale más? Yo niño puro y orgullosa ¿Cómo vale más? Tu débil y galanura Piensa que en el fondo de la fosa Llegaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, viví bien con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia No soy yo, no soy yo La verdad, honor a quien honor merece Que tan solo se odia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Sí, sí A cinco voces, güey A cinco lo lamentamos Ahora, ¿cómo la cantaría? ¿Pero ese pluma? El mismo tono Eche, eche Venga, venga, báilale Óyame sin medida ni clemencia El pasito Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencón duele menos que el olvido Echele, compa, Mike Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, viví bien con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Rogelio Y puro Gilberto Puente a la verga, compa Rogelio Dígame ¿Ese qué artista es el que está haciendo? No sé Es de la onda, onda nueva De los tumbados De Sinaloa De los corridos tumbados De Sinaloa De Sinaloa Mi respeto para toda la gente de Sinaloa Desde ahorita les digo Desde ahorita les digo El que quiera cantar corridos tumbados Y venir a mi programa Váyase mucho a la verga Aquí no va a venir Porque no quieres pedos tú Nosotros no vivimos aquí No, están chidos Pero unos y otros no Por ejemplo Este güey Natanael Natanael que se va a la verga No No güey No, no Compártela Vas al chile Al chile Si quiere venir Vaya lunes Porque mi compadre Lo va a recibir con los brazos abiertos Pero aquí A putazo Lo vamos a sacar A chingar Pero Mike ¿Tú qué tienes que decir? ¿De qué? ¿De quién? No, hable culo No, hable culo Este Bienvenido a Monterrey Natanael Bienvenido No, no Pues mira Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho Carnal O sea, no son las voces De antes O sea, antes tenías que tener Un pinche color de voz Y aparte las voces Ya se murieron No, Luis Miguel no Luis Miguel no No, anda Luis Miguel todavía Bueno El Luis Miguel es Don Ramón Sí Es un Ramón Ahora Mucha Gerraza A lo mejor Salud No sabe que puede cantar Correos tumbados Igual es que se ponga un putadazo Con la Con la pata de la cama En el dedo chiquito Y puede cantar Sí ¿No? Claro ¿Qué le parece esa barra? Escucha Una coquita La barra bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos la andan mirando Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo No más de menos Sin menos Solo En tazón Le dije Voy a conquistar tu familia Porque no te vas a servir ¿Quién sabe qué más dice? Y puro Gilberto Cuenta la larga Aquí vinieron Aquí vinieron raza Que le pegaba así A la guitarrita chido Con ese tipo de canciones Que cantaba muy bonito Y canciones románticas O sea, canciones con historia Están con madre, güey Están de poca madre Y te la pasa chingón Pero ese pedo ya De que Este Ándale Bien chingón Márcame P, ¿verdad? Canta bien perro, güey Y le fue con madre ¿Pero qué me dices de Muchacho? Pero tú ¿Por qué tiene tanta novia? Ay, Titi Nunca había escuchado Un cantante con hipo Con tanto triunfo Ay, Titi Ay, Titi Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ay, pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ay, muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me voy a llevar toda Pa' un B.I.P Un B.I.P Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Say cheese Que son bien Es que ya les metí Un B.I.P Un B.I.P Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Say cheese Que son bien Es que se olvidaron de mí Me gustan mucho La Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia Es Kinder María Es mi primer amor Se llama Batalia Tengo una colombiana Que me escribe todo el día Y una mexicana Que ya me cansé Que fruta vendía, ¿no? Pero la Chavacá No me lo ni santía Si, si me preguntó Si, si me preguntó Esa me la aprendí En el TikTok Si, si me preguntó Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo que ya, ya, ya Fíjate que yo sigo a dos, tres morridas que están buenas Y las alcanza, compadre Y las hacen, ah, pa, y luego se pegan aquí en las nalgas Pero ya, no se ve, no se ve Ya traigo bien moriado aquí, ya traigo bien mareado Y si me pregunto Y si me pregunto Y si me pregunto Así es más o menos, güey Ustedes se ríen de mí porque no tengo las chiches bonitas, güey Ahora sí es que los tíos haciendo el TikTok Es que no caminas, güey, porque en la cámara se ve Mira, acércamela Este, acércamela más Le haces como que caminas, pero no Sí, le haces como que caminas Mira, 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 ahí está Mira, échale, güey Parece que voy a ir con el ángel La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia Enquil de María En mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me esquive todo el día Y una mexicana Aquella Eso La bella Tori Ven, 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 por favor No, así déjalo, así déjalo Échale un paro, échale un paro, compadre Lo operaron de la espalda Si antes se está haciendo esas chingaderas, mi compadre, hombre Tú lo ves jovencito, pero está bien empinado de amar, hombre Te operaron la quinta vértebra, compadre Compadre, me quitaron un disco Me pusieron Bluetooth si te quieres conectar Este, fue L5-S1, compadre L5, la quinta vértebra Sí, digo, pa Cargada para la derecha L5 L5-S1 El día que ya no la rebanes, güey Y yo tampoco, o sea Yo canto y tú bailas Y yo toco Por la próxima semana, ¿no? Pues váyanla ensayando Váyanla ensayando Ah, pero ¿qué me dicen del Bar de Sagar? Gracias a Dios Hemos tenido puro bien Este viernes está Estamos en el Bar de Sagar este viernes 6 Ahí estamos en el Bar de Sagar, Cumbres Cumbres Y aquí a San Nicolás Ya regresamos Y me dicen que vamos a estar también allá en el Bar de Sagar de Guadalupe, Nueva Sucursal En 15 días vamos a estar allá en Sucursal Y próximamente, porque lo platiqué con mi compadre Mike Y dice, ahorita tengo mucho chamba Pero sí hace falta una gira de bares Por favor Y te voy a recomendar a uno El mejor bar de comedia No nomás en Monterrey Sino en todo México Sagar Comedy Bar ¿Dónde, güey? Tenemos a Nicolás En Cumbres En Esfera Y ya muy pronto Guadalupe En San Judas Y si extrañas, güey A los bares jodidos donde presentamos Hablo ahí con el señor Leal Para ver si se puede Está con madre ese bar Hay un pelo de una puta ahí Hay un pelo de una puta ahí ¿Dónde? ¿De qué? Ahí, güey Ahí es donde está la santa del ar Del tequila de Don Armando Este No, no, hay un pelo Hay un pelo Ah, un pelo Ahí está, güey Con mucho cuidado Oye, si es cierto Bueno, mientras andan Despelando putas aquí los señores Yo los espero este viernes y sábado En Ciudad Juárez En el Habaneros Ahí los espero Viernes y sábado Ciudad Juárez Qué chulada Ese lugar, compadre La gente está aquí cerquita Chingón Te sirven muy buenas bebidas Aparte puedes ir a cenar ahí también Si quieres llegar temprano Se lo recomiendo Una cena exquisita En el Habaneros En Ciudad Juárez Unas hamburguesas En la mediodía Se chinga un burrito ahí Con Tostolo ¿Qué qué? Criscóstolo Criscóstolo Esa madre Tristosterona Se chinga unos burritos En Cristosterona Y en la noche no cene Porque ahí con mi compadre Va a cenar bien rico Viernes y sábado Yo regreso para Habaneros también Si Dios quiere La segunda semana de enero Nos fue bastante bien Ahora que estuvimos también allá Saca tus fechas Y ahora fallan 17 de octubre Los espero En Montevelo Montevelo 17 de octubre 4 de la tarde Compren sus boletos Para que vayan Para que les den técnicas De repente ya cuando sabes hacer algo Y te dan un tip Mira Ahí te va Te acuerdas de la canción de Regálame tu risa Así como no Enseñame a soñar Del español este Pablo Alborán Con solo una caricia Me pierdo en este mar Y luego le dice Regálame tu estrella Esas figuritas y todo Ahí lo vas a prender Para que no lo hagas a los pendejos De Regálame No, no A los pendejos no Exactamente Vaya con mi compadre ¿Quieres cantar con Pablo? No, yo pa' qué voy No, ve 10, 10 y 7 Te voy a ayudar un chingo No, pero si tú vas ahí Quiero que sepas que aprendes Sí, claro Lo que se da aquí en Rel Está Bien preparado musicalmente Échale el pedacito ese Compadre, me gustó ¿Cuál oye? Regálame tu estrella Que ilumina esa noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Tú y tú y tú Y solamente tú Ahí está para que aprendas Lo que hacía también aparte Lo que hacía Más bien lo que hace Ya los ando matando a todos Ando matando a todos Lo que hacía Sun by 4 Lo que hacía En Sin De Sun by 4 Se murió uno Ahora son Sun by 3 Sun by 3 Exacto Sun by 3 No sabía yo Perdona si te estoy amando En ese momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sean y santa Tu respiración Tu respiración Pasa que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo por verte Me estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mi fantasía Mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaman A puro dolor Próximamente Auditorio Pabellón M No sé quién llegado se va a presentar Todos, todos, nosotros, todos A ver si les gusta este pedacito Perdona si te estoy sacando Todo el excremento ¡Hombre! Güey No, no, güey Eso no te dije yo, güey Es que me la pasó Aldo la letra, güey ¿Cómo? No dice así Perdona si te estoy sacando Todo el excremento No, güey, yo no te dije Eh, yo no le dije eso Aldo, no me hagas decir este Mamamarrado Mira, de la misma época Por favor Me complace maestro Y la cantamos todos Dancing Re, re, re Dancing Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando hay un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a perder Mientras que estés junto a mí Si sientes un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Venga Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero a ti Sin tu amor Sin tu amor De mi vida Mi vida No sé cómo Podré Ya vivir Si sienten frío Si sienten frío Siento un frío Tu corazón Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Con sus manos en los brazos Si sienten frío Si sienten frío Yo viviré Yo viviré Sin tu amor Sin tu amor Como te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Y los voy a amar a todos ustedes Por seguir este programa Yeah Michelaz el güero No se anda con mamadas Ya, ya Me lo pasaron bien tarde La mención Una de esa época ¿A quién le importa De Thalía, por favor? ¿Qué chingada me ve, Roger? Me excitas, me excitas ¿Pero qué me dices de Alaska? Qué chulada Hace mucho frío Hace mucho frío allá, güey Chico de hielo, güey Es un chico de hielo Tienes que traer un hidroplano Es un pedo de la chingada Ya no te digo más No, hombre, no Los esquimales viven adentro De una pinche casa de hielo, güey Hacen muy mal En elevar mi tensión Esa no En aplastar mi ambición Tú sigue así Ya verás Venga, venga, Rogelio Ciro el reloj Mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez No lo haré No lo haré Ahora ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable No lo fui yo? No lo fui yo Ni tú, ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Es difícil es pedir perdón Ni tú, ni nadie, nadie Puede cambiarme Con todo respeto Para todos los artistas Con todo respeto Para todos los artistas Que ya no están con nosotros Que hayan muerto Que las canciones que acabamos de cantar Marisol Vázquez No, no, todavía vive Marisol Vázquez Marisol Vázquez Ha estado buena Hace como unos 35 años Mira, mira Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Yo conozco a Marisol Hace 35 años ¿Por qué dice que tiene 52 años? No, yo la conocí Porque le encanta la mamá No, bueno Pero también exagera en su edad Pero yo te voy a decir una cosa Yo la conocí Ella llegó a trabajar a Torreón En aquel tiempo Se llamaban Hot Pants Que eran unos chorcitos Y así botas a la de Como la película de Julia Roberts Y no, no estaba buena No O sea, la neta no Carnal Tú sabes que te quiero mucho Pero te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa No estaba buena No estaba buena Pero lo que sea de cada quien Siempre le ha echado un chingo de ganas No, sí Sí ¡Micheladas el güero! Aquí lo tenemos Desde Houston, Texas Señores Más de 33 sucursales Nada más en Houston, Texas Somos una sensación Por el sabor que tiene tan especial Ese secreto que tiene Donde más de 33 sucursales Nada más en Houston Para la raza de Austin Ya llegó la primer sucursal San Antonio ya llegó la primera Así empezamos en Houston Ahorita tenemos más de 33 sucursales Las Micheladas el güero Usted va a decir Pinche Sagar No me antojes Yo vivo en Nueva York No, Sagar Yo vivo en Atlanta Yo vivo en Chicago Para usted Si nos En los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Le podemos hacer llegar Un equipo como el que usted está viendo En este momento aquí Con Turística Rivera Con todo lo que contiene Para que usted pruebe La original Michelada el güero Y se la voy a mostrar aquí En este momento A ver, compadre ¿Cómo está el pedo? No seas mamón, güey Yo acá compro, güey Lo que me quieres vender tú Porque es un clamato Bueno, es la medida exacta De un clamato Hay que ponerle dos Nada más para que sepa bien No, no, no Uno, uno Uno nada más Uno nada más Y además también tengo un tajín Que dicen No mames, el tajín Me lo llevo por kilos Yo a Estados Unidos Espéreme tantito No esté mamando Ahorita lo voy a explicar Y la clave está En que llegue el hielo Hasta donde usted está Ese es el problema Pero en Turismo Rivera Agarra El ping Agarra Las cajas climatizadas La cerveza de su preferencia Le pone usted la cerveza Del grupo Corona Y aquí viene el secreto Los mecánicos del güero Me los mandó Ay, güey Este es el secreto Compadre Pues el güero Anda en sus días Mira Aquí viene el mix El mix especial Para que usted pruebe El sabor original De que está haciendo Sensaciones ¿Se la jaló con una? ¿Estás seguro Que son los mecánicos del güero? ¿Tú te los has tomado A pico de botella? Lo he probado ¿A pico de botella? Al güero Como chingado No Muy bien Todo sea por una mención Claro El güero se la jala Con una lija Y con un tarugo Que usted sabe Que el tarugo Es un tamarindo Muy tradicional De aquí de México Le revuelve La onda es de que se moje Hasta los dedos Si no, no jala Y aquí le va probando Este Y ya le pones usted Le revuelve En donde se encuentre En todo Estados Unidos Si usted está en México O inclusive aquí en Monterrey Ya lo están vendiendo En el estadio De los rayados de Monterrey Yo soy tigre Fíjate que he sido capaz De ir a ver a los rayadillos Nomás para tomarme Una pinche michela del güero Sí, compadre Sí, compadre Y la lamida Al chilito Cabrón, también esa Sí, si gustas, compadre Le quitas el de este Y le tomas Ah, al de aquí Siga este Compadre Pruebe esto, por favor No, compadre Me acuerdo Usted que es cervecero también No, yo tú no Porque te vas a andar cagando ¿Quién más? ¿Quién más va a probarlo? Nomás tú y yo Tú y yo nomás, cariño Cariño, digo, compadre Mira ¿Qué tal, compadre? Compadre, mándamelos Todos ¿Dónde cánicos? ¿A poco no? Eso es refrescante Hazte la tuya Está muy bueno este chiste Este Y chivete ¿Qué es eso? Este, compadre Esta madre Hay gente en Houston Que como vio el éxito Porque ahí localmente Lo servimos en un bote Como el que estás viendo aquí Que es Michelaz el güero Y hay muchos Como supieron Del éxito que tenemos Ah, que está pendeja Y no les ha de revolver No, hombre Lo están haciendo Y te la quieren vender En un bote parecido Pero así Mándelos a la verga Así En cuanto le llegue En cuanto le llegue el bote En cuanto le llegue el bote Estos no son del güero A la verga Entonces Vámonos Señores De todo Estados Unidos Y la gente regia Que vaya al estadio A la verga Le dije Que vaya al estadio De Los Rayados No, ese sí No, ese sí No, ese sí No, ese sí Este saboree Las Michelaz No se va, mira No, claro que no Ahí se queda Claro que no Es el original Este vaso No se va No se va Más de 33 sucursales En Houston Próximamente Aquí en Monterrey Más de 33 sucursales De Sagar Comedy Bar También A la chinga Puede ser Un día Todos los días Y te van a sobrar Tres del mes O dos No, tres Ah, sí, cierto En febrero Te van a sobrar Un chingo En febrero te va a hacer Una peladota de riata Exacto Es una chulada Donde usted esté En Estados Unidos Marque inmediatamente El teléfono Que está apareciendo Aquí en pantalla Y diga Quiero unas Michelaz El güero Me las manda Sí, señora Ahí va para allá ¿Dónde está? En Nebraska Bueno Michelaz Michelaz El güero Y si no tomas Tu Michelaz Pues tequila De Don Armando O sea Tú no te vas Sin probar Pero no se lo podemos mandar Oye compadre No, no Está en lo correcto Aldo Está en lo correcto Si no toma Michelaz Hay tequila Este no se lo podemos mandar A donde usted Le dé su puta gana Tampoco Estamos ahorita Diciéndole Todo Estados Unidos Fíjate Con una llamada Y usted llama A este teléfono Que es el 281-645-8380 Qué fácil está el número 281 Que es el área Es un área muy importante Sí, claro 645-8380 Si no se lo aprendió Es que está pasado De puñetas Usted No me lo quites Es que me lo están pidiendo Que lo repita A ver, dilo, dilo, dilo 281-645-8380 645-8380 Está usted pendejo No se lo ha aprendido 281-645-8380 A ver, quítale eso Otra vez 281-645-8380 Esa 281-641-8380 No, 641 no Ni leyéndolo, compadre Chinga 645 Está pendejo como yo Para no aprenderse Oiga, preparársela Michelaz El güero Está igual de fácil Que abrir las pacas De viajes Y turística Rivera Así de fácil No, no Usted lo va a pedir Y se lo van a llevar A domicilio Imagínese usted El mismo doctor Carranza Va a ir a entregárselos Personal Compadre Imagínese usted Que lo esté operando El doctor Carranza Y echándose un clamato Ay, papá Y si te están cayendo Y si te están cayendo Chingón a las micheladas El güero Le hablas a Grupo Corona Que toca Con madre Con madre No, no Ni yo que estoy bien puñetas Hago eso No, no, no Y mienta chingándote Unos cevichitos Y unos mariscos Y todo eso va a pasar En el Teatro Nazas No lea, cabrón No lea No, hombre, ya me voy El día 19 New Ticket Teatro Nazas Todo esto que está pasando aquí Señores No sé Que te vaya bien, compadre Que te vaya bien Ya no quedan en mención Bueno, eso es lo que veníamos Nada más A las pinches menciones A la chingada Ya compramos Ya nos vamos a la chingada Vámonos a la chingada Oye, comparito Todos los lunes Señor Maíz Salazar Volvió zona de desmadre Sí, señor, compadre Con un éxito cabrón Desde Torreón Teatro Nazas Todos los lunes No, güey Todos los lunes En el Auditorio Santiago Tenemos público presencial Es muy fácil Entrar, compadre Este No se cobra Absolutamente nada Nomás hay que mandar Un correo Pero hay que mandar Un correo Para que tenga Un espacio Separado Exactamente Viernes, sábado Se sube una historia Con un formulario Donde usted le da click Le manda Lo redirecciona Inmediatamente Al formulario Usted ya en el formulario Dice de dónde nos visita Y la chingada Tiene que mandar su INE Eso es muy importante ¿Por qué? Y pues, compadre Esta última Bueno En el MyFest Tuvimos, compadre Gracias a Dios A 700 personas presenciales Así es Había un caos allá afuera Y 55 mil personas Viéndonos en mí Nada más Ni nada menos, señores Para que vean Pocos artistas Se pueden ir Casi un año Tuviste descanso Exacto Y vuelves Pero vuelve Con un éxito increíble Donde la gente Lo está esperando Sabe la calidad De producción Que tiene No como estos Pinches pinchurrientos No como estos Pinches pinchurrientos Que están aquí No, y lleva invitados Si puedes Si puedes Si no te da pena Mátalos Por favor Y lleva Y te voy a decir una cosa Tiene invitados chingones No cualquier pendejo Ahí está el secreto Señores Sus invitados Yo traigo A cualquier pendejo A cualquier cabrón Que cree que canta Si usted cree que canta Si usted cree que canta Ahí va Ahí va Él lo puede enseñar Y si usted cree que es simpático Y no vale madre Pues que ya no vaya Ni a ningún lado Porque quien lo enseña No No va a valer madre El día que estuvimos En tu Tuvimos un programón Cuando fue al dos show Y maestro Obviamente Y Héctor Sarmarino Y Lalo La Palma Qué pinche placer ¿Mande? Fue hace mucho eso No, no Acaba de pasar Acaba de pasar Acaba de pasar Y ahorita traemos Más de 12 millones De reproducciones Con lo que estuvimos Aldo Aldo se aventó La parodia De Peso Pluma Y la chingada Nadie pensaba Que un viejillo Se aprendiera esas canciones ¿Cómo? ¿Perdón? Otro No le Después de 5 segundos Este No 12 millones Compadre Unas semillotas Así Dos de ellas Dos de ellas No, pero uno de los Videros virales Compadre Ya como broma Estuvo bien Devuélveme mis monedas Por favor Eso es para Rodri Ya se las viste Papi Para lonche Toda la semana Mi amor Mira En la cooperativa Compadre Yo se lo transfiero Échame Así dijiste El día del bautizo Yo le voy a estar Transfiriendo su domingo Y la chingada Puro pedo Saludo para los parinos Los culos que no le regaló Señores Es un programa increíble Gracias Que usted lo tiene que ver Usted tiene que estar ahí Porque son los lunes Ya sabe que los lunes Son de Maís Salazar Y su zona De desmadre Muchas gracias Hay una producción Muy chingona Usted la va a ver Se oye perfecto Y la escenografía Sí señor Chingona El día que te falte Un artista Vendió la camioneta De mi vieja Para hacer la escenografía Vendió la camioneta ¿La de tu vieja? No, de mi comadre Ah Que no es lo mismo ¿Cómo se ¿Qué pasó? No pasa Que no se acabe el programa Hasta que se aclare Sin menos O sea La camioneta De su De la camioneta Que no es lo mismo Tu comadre Que tu vieja Mi vieja es otra Ay pues mi vieja es otra El subconsciente Se enteran aquí Uno de cada chingadera No mames Y compadre De veras que de repente Uno dice ¿Por qué se acaban Los comparazgos? Por ocasiones como esta ¿Cómo que tú Estás vendiendo la camioneta? No No creas que porque Yo le agarré las chichas De la tuya Tú tienes derechos con la mía No sé cómo está este pedo No es que Compadre Es que yo ya me voy Porque a mí estas chingadas Quédate Te conviene La vez pasada La vez pasada Rodri le dijo A mi vieja Le dijo Yo tengo mucho de no ver A mi padrino Le dijo Pues tú No Ella me ve en el programa Compadre Porque el martes Me pone ahí Eso que No la neta No te veo No te veo Al chile No vaya los lunes No vaya los lunes No háganle esas Pinches bromas El cabrón Cuando fue a mi programa Dijo Te quiero mandar un saludo A mi vieja Que la neta No nos está viéndome Porque no te ve Me dice No te veo No te he visto nunca No sabe que volvió El programa Son a desmadre Le voy a informar Ahora llegando Mira Con esta chingadera Saldo Que ni vayan a comer tacos A ningún charco Ni la chingada Porque luego Por eso se acaban Los compadragos mal Pero a mí me sirvió Mucho el día Que fui con May Fui a Veracruz Y en Veracruz Me dijeron Te vimos con May Salazar Y luego Diría que fui a Nueva York No, no se crean No se crean Pero fui de vacaciones Me dijeron Te vimos con Zagar A huevo Saludo para todo Mi público de Nueva York O sea Que pinche comparación Conmigo en Veracruz Y con Zagar en Nueva York Bien nomás O sea Tú estás diciendo Que Veracruz Está muy culero Y Nueva York No, no Porque ahí nació Luis Miguel Vas a ir a Veracruz Y luego No, no es cierto No, Veracruz Igualito en Nueva York De hecho Disculpen Mejor porque Disculpen Este Que les corte la plática Se pueden retirar Por favor Ah, que bueno Yo me quería decir Un chingo Oye Les quiero agradecer Porque como aquí Sigue siendo un bar Ahorita Hay que cumplir Muy pinche dueño Muy pinche dueño Ya tenemos que ir Puro pinche Hay reglas en los bares Lamentablemente Las reglas Yo antes las que tenía Ya por el horario No, por los horarios De los bares Tenemos que terminar El programa Usted Si quiere Seguir conectado Es su pedo No va a haber nada Nada O sea Nada ¿Puede seguir ahí? ¿Le seguimos cantando una canción? Por favor Aldo Dame un re Comparito Si quiere seguir conectado Un remix De unos 20 minutos Compadre Si o 30 De aquí no vamos allá Al teatro Me comparten la multa Compadre Relamido esta noche Muchas gracias Maestro Saludos a toda la gente De Ciudad Teatronazas Si te pudiera decir Te diría que aquí Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa Solo es pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz Como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario De lo que es mi herencia A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando Si te gustarán Si te gustarán Que imposible El dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres tú mi música Y mi mejor canción Y mi mejor canción Y sé que no hay un corazón Sienta lo que sea Sienta lo mismo por ti Allá a Ciudad Juárez Allá a Ciudad Juárez Mi compadre está el viernes Aquí en Zagar Yo estoy en Guaymas Y en Hermosillo Sonora Una tierra que te quiere Demasiado compadre Ahí va para Sonora Saludos Y vamos por las panochas Allá en Sonora El próximo viernes 13 Ahí estoy en García Nuevo León En Los Primos No falten Ahí los espero Chicago ¿Dónde voy esta semana? Chicago Indianápolis Y otro que está En Casuputa Madre Allá vamos a andar Este con El It Comedy Fest Gracias por la invitación Que me hicieron Ahí vamos a estar Este fin de semana El próximo martes Carácter Norteño Que son los exintegrantes De Traileros del Norte Aquí van a estar Acompañados con Actuaciones especiales De Carlos y José Eliseo Robles Y Tropical Panamá El próximo martes A la misma hora Con el mismo Pinche cagadero Esto es Zagar Desde el bar A veces creo oír Que me necesitas Échale Y alguna que otra vez Siento tu mirar Los cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Vime por canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implore Hoy regreses A mí Muchas gracias Relavido Rela el aplauso para Rela Un lujo Tener a un músico De esta calidad A un coach A un coach Como usted lo puede ver Este 17 Uno solo hace un desmadre No como güeyes Que andan cinco En un grupo Nomás se juntan Para cagar la peor Muchas gracias Los queremos Esto es Lo mejor de la comedia Estuvo esta noche aquí Saludos Mándame una botella Invitados Una chera vacilada Sagar desde el bar La garantía El buen humor El programa para todos Vacilamos un montón Sagar desde el bar La garantía El buen humor Si te ríes chupas Saque vacilón Sagar desde el bar La garantía El buen humor El programa para todos Vacilamos un montón